En un año que será decisivo para nuestros sueños, decidir creer en ti, superarte e ir más allá será lo que haga la diferencia. Por eso, en el programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos del lado de todos los que deciden tener más, más oportunidades, más metas cumplidas, más experiencias, más contactos y más opciones para salir adelante. Al pertenecer a Afiliados Primero, accedes a beneficios y servicios exclusivos adicionales a la oferta general de la Cámara que han sido pensados para darte más y ofrecerte una experiencia preferencial. Afiliados Primero es el lugar de todos los que deciden tener más espacios de aprendizaje y crecimiento para acceder a conocimientos y herramientas para enfrentar mejor los retos actuales. Aulas Empresariales Acceso gratuito a cientos de libros a través de Overdrive Evento especial para líderes de gestión humana Es el escenario de nuevas conexiones para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento y networking y de esa forma expandir sus horizontes en un mundo cada vez más conectado. Conéctate, espacios de relacionamiento y actualización, club de contadores, mercado afiliados, talleres comerciales y de marketing digital. Aquí tú eres el primero porque decides tener más exclusividad para acceder a los diferentes espacios y servicios que ofrece la Cámara. Acompañamiento personalizado por parte de un profesional de afiliados. Atención preferencial en sedes y en la línea de servicio al cliente. Atención preferencial para el agendamiento de citas. Presencia destacada en la plataforma vitrina empresarial. Encuentro de afiliados. Acceso preferencial a eventos culturales. Y porque decidir hacer parte de afiliados primero también es tener más por menos, el programa te ofrece tarifas preferenciales para acceder a los servicios especializados de la Cámara para que tu negocio no pare de crecer. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en los servicios especializados de la Cámara y membresías Formación Cámara. Mención gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM. Descuento en consultoría en gobierno corporativo, propiedad intelectual, franquicias, innovación, emprendimiento, entre otros. Descuentos en alquiler de espacios en la sede poblada. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede poblada. Los miembros de afiliados primero son empresarios y negocios que deciden hacer la diferencia, aportando de esta manera al progreso de la región. Por eso, reconocemos y exaltamos su labor. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en percaminos Cámara. Certificado de pertenencia a afiliados primero. Kit visual afiliados primero para usar en tu sitio web y redes sociales, para que tus clientes y aliados sepan que haces parte de este exclusivo programa. Por eso, te invitamos a seguir siendo de aquellos que deciden tener más y a disfrutar de todos los beneficios de hacer parte de este destacado grupo de empresas. Estamos convencidos de que eres de los que nunca dejan de creer y soñar. Bienvenidos en afiliados primero. Estamos aquí para darte siempre más. Muy buenos días. Soy Luz Marina Borrego y hoy en compañía de Diana Isabel Giraldo Cañona. Los estaré acompañando en este espacio de formación que hemos denominado herramientas de gobierno corporativo. Gracias. Y Paula, estás en silencio. Gracias, Juli. Me disculpan que acá está como un poco bloqueadito. No sé si están viendo las diapositivas también en este momento. ¿Me confirmas, por favor? Sí, Pau, ya la vemos. Gracias. Bueno, les contaba qué buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio. Este es nuestro último taller comercial con el que cerramos con broche de oro estos espacios tan especiales y con tanto valor que hemos tenido durante el año. Recordemos que este es un beneficio por ser afiliados. Tenemos este espacio para ustedes porque han elegido tener más. Aquí quiero recordarles un poco nuestros beneficios, invitarlos a que ustedes, pues, accedan a la página www.camaramedillin.com.co. Allí van a encontrar en el espacio de hago parte de afiliados toda la información detallada de cada una de las categorías de beneficios que tenemos para ustedes. La idea es que sigamos aprovechando todo lo que sigue, digamos, estando activo de aquí al otro año, mientras ya actualizamos todo el calendario de todos los eventos que vamos a tener para ustedes. Entonces, los invitamos a que ingresen. También aprovechar este espacio del muro de conexiones que hace parte de la comunidad de Conéctate. Ahí en la página también van a encontrar en el beneficio o en la categoría de espacios de relacionamiento algo que se llama el muro de conexiones. Ahí los invito a que ingresen, diligencien la información y puedan publicar todos los datos de su empresa para que allí los demás empresarios, los demás contactos que ingresen a verlo y los demás afiliados, pues, puedan conocer la información de ustedes. Además de eso, en el botón de búsqueda, ustedes pueden hacer una búsqueda de las empresas, de las palabras graves que sean como interesantes para ustedes y encontrar contactos que puedan aumentar valor o aumentar esa red de contactos. Entonces, los invito a que aprovechen este servicio. Bueno, en el espacio de hoy, les recuerdo que les estará llegando la evaluación a sus correos electrónicos. Les invitamos a que nos ayuden a diligenciarla porque es de mucho valor para nosotros saber toda la información y cómo ustedes perciben estos espacios y las opciones de memoria que nos puedan contar. Las memorias les van a estar llegando a sus correos electrónicos. Recuerden que les llega el link, pues, una presentación y en la primera diapositiva del link donde ustedes pueden ingresar. Y allí van a encontrar no solo la presentación, sino también el video, pues, con la grabación para que ustedes puedan retomar información que quieran o deseen. Durante este espacio vamos a tener los micrófonos silenciados, pues, para evitar interrupciones. Además de eso, al lado derecho queremos invitarlos a que sean muy, muy participativos con sus preguntas, sus comentarios. Y allí, pues, entonces puedan irnos escribiendo que va a estar habilitado para ustedes. Les recordamos, pues, que este es el último modelo. Sin embargo, ahí en las memorias que ustedes van a recibir en este link van a encontrar también todas las otras grabaciones de las charlas. Si en algún momento se perdieron algunas y quieren ir a refrescar un concepto, lo pueden hacer sin problema. Entonces, el día de hoy, para este taller comercial, vamos a tener estos temas a trabajar y nos acompaña, pues, nuestra invitada Mariluz Torres. Ella es administradora de empresas, máster ejecutivo en marketing, certificada como entrenadora comercial con más de 10 años de experiencia en formación y desarrollo de equipos comerciales. Ella es creadora de la marca Creciendo con Luz y Luz que es Ana. Y ella ejecuta en este momento y actualmente programas de formación para alta gerencia y líderes comerciales. Mari, buenos días. Bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de formación ya nuestro último módulo del taller comercial y sé que muchos de los que están aquí tuvieron la fortuna, la disciplina y la voluntad de asistir a los seis módulos. Así que yo quiero empezar felicitando a todas las personas que juiciosamente apartaron su espacio en la agenda, que respetaron este espacio de capacitación, que organizaron su tiempo para poder nutrirse de conocimiento. Y bueno, muchas gracias también a la Cámara de Comercio por invitarme a estos espacios. Los que han tenido la oportunidad de compartir conmigo espacios de capacitación, de entrenamiento. Saben que me encanta iniciar estos espacios con una palabra que cada uno de ustedes aporta, que es una palabra positiva, que es ese aporte que cada uno le hace a esta jornada, que son dos horas muy sustanciosas, llenas de conocimiento, de valor. Entonces, los voy a invitar a que vayan a sus chats en este momento y nos escriban una palabra positiva que tú le vas a aportar a este día. ¿Qué le vas a aportar? Gratitud, atención, compromiso, respeto. ¿Qué le vas a aportar a este día? Mari, ¿qué tiene que ver eso con las ventas? Es que eso no tiene que ver nada. Yo vine aquí a que usted me enseñara sobre servicio postventa. Te voy a decir lo que les he dicho a lo largo de estos talleres comerciales. Todo lo que tú quieras lograr en la vida, no solamente en el aspecto laboral, también personal, familiar, de pareja, económico, comienza con una predisposición mental. Así como cuando los futbolistas calientan antes de salir a la cancha y no saben si van a meter goles y si van a ganar o no, ellos calientan, ellos preparan su mente, preparan su cuerpo. De la misma manera, nosotros preparamos nuestra mente para todo aquello que queremos ejecutar. Entonces, si tú hoy quieres aprender, si tú te quieres llevar información de valor, regálanos, porque no es solamente a mí, sino a todo el equipo. Aquí hay más de 150 personas conectadas. ¿Qué le vas a regalar hoy? Regálanos algo positivo. Mi aporte, por ejemplo, va a ser optimismo para hoy. Hoy cuenten con mi optimismo. Por acá dice María Muriel, compromiso, abundancia, dicen por aquí, Yurani, agradecimiento, bienvenida, Yurani, bienvenida, Eddy, que dice mi aporte es luz, gratitud, prosperidad. Qué rico, qué rico leer esos buenos mensajes. Dayana Álvarez, feliz jueves para ti también. Por acá nos dicen agradecimiento. Bueno, mucha gratitud para hoy. Gratitud cada día es mi palabra al despertar. Muy bien, todo lo que tú quieras en la vida comienza con la predisposición mental. Si tú eres mamá, si tú eres papá, yo no soy mamá, pero soy hija. Soy hija y soy una muy buena observadora de mi entorno. Si tú eres mamá y tú eres papá, enséñale a tus hijos a comenzar el día y a comenzar sus proyectos con una buena predisposición mental. Quiero ser un deportista. Listo. ¿Cuál es ese primer pensamiento que va a tener un futuro deportista? Entonces, así me encanta comenzar estos espacios de formación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Los que se están conectando por primera vez. Los que ya somos toda una comunidad. Los que hacen parte de las redes sociales de Creciendo con Luz. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Aquí hay líderes, vendedores, administrativos, emprendedores, gerentes. Y te voy a decir algo. Hoy, de 10 a 12, no importa tu cargo. Porque lo que tú vas a aprender aquí es un comportamiento, es un conocimiento que es transversal a la compañía. Tú hoy lo que vas a aprender te lo puedes llevar para el área contable. Te lo puedes llevar para el área de cartera. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el servicio. ¿Qué tan importante es el servicio? Entonces, oficialmente, bienvenidos. Rápidamente yo me presento porque sé que hay personas que no se habían conectado, que apenas se afiliaron al grupo de afiliados primero. Otros que estaban en vacaciones. Otros que estaban desinformados. Mejor dicho, aquí hay de todo. Mi nombre es Mariluz Torres. Yo soy, antes que nada, quiero que sepan que soy una vendedora de corazón. Una vendedora que se ha formado y que también así con unas habilidades como te puede pasar a ti. Puede ser que tú digas, Mari, yo estoy en las ventas y no sé por qué. A mí nunca me han gustado las ventas. Yo no sé qué hago aquí. Puede ser. Puede ser que te sientas identificado. En algún momento de mi vida, o más bien, muchos momentos de mi vida, yo no pensé que fuera a resultar en ventas, aún teniendo sensibilidad al cliente. También nacemos con unas habilidades. Soy vendedora de corazón. Soy la creadora de la marca Creciendo con Luz. Soy formadora en ventas y soy amante de las mentes positivas. Con este último punto, yo te quiero adelantar algo para el 2022 y es que si tenemos la oportunidad de compartir talleres el próximo año, yo espero compartirte parte de mi experiencia y de mi conocimiento en todo este tema de la programación neurolingüística, que también ha sido un poco satanizada y que trae tantos aportes positivos a nuestra vida. Por eso me gusta ponerlo ahí. Soy amante de las mentes positivas porque yo ya viví en carne propia y yo ya comprobé los efectos de pensar negativo y de pensar positivo. Todos los he experimentado y tengo mucho que aportarte en ese sentido. Por acá nos aportan perseverancia, entusiasmo, compromiso y amor al trabajo. Qué bonito eso. Ojalá se puedan poner el nombre porque hay muchos que aparecen anónimos. Entrega y pasión. Gracias, Andrés. Resiliencia, compromiso, abundancia y humildad. Qué lindo eso. Agradecimiento, empatía, buena energía. Gracias, Tatiana. Carolina nos aporta aceptación. Bueno, ¿a qué vinimos? Vinimos a aprender. Vamos a hacer unos acuerdos porque es muy importante que con tus clientes tú llegues a unos acuerdos. Eso es importantísimo que todo quede claro desde el inicio. Primer acuerdo, recordemos el horario. Vamos hasta las 12 del mediodía. Ojalá, ojalá. Aquí tengo velita prendida y todo. Ojalá. La mayoría de ustedes, somos casi 200 en este momento conectados. Ojalá pudieran darse el permiso de aprender estas dos horas y conectarse en estas dos horas. A veces tenemos esa mala costumbre porque es una mala costumbre de ir asistiendo a un entrenamiento mientras vamos respondiendo un correo, mientras vamos contestando una llamada. Yo te prometo que cuando tú aprendes y educas la mente para que se concentre en una sola tarea, yo te prometo que tienes mejores resultados. Entonces, vamos hasta las 12 del día. Me encanta la participación. La verdad, yo estoy inmensamente agradecida con ustedes. Repórtense por el chat los que han estado a lo largo de los seis talleres. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes, con la cámara, con todos los que han asistido, porque he recibido mensajes muy bonitos. He recibido mensajes muy alentadores. La inspiración de un entrenador es la receptividad de su audiencia. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que siente un entrenador cuando hay una audiencia dispuesta, con mente abierta, participativa. Esa es nuestra inspiración. De verdad. Más allá de cualquier otra cosa que pueda implicar dar un entrenamiento. Entonces, los invito a que participen activamente, sin pena. Hay preguntas, pregunten. Como somos tantos, pues a veces no se pueden publicar todas las preguntas, porque aquí nos podríamos quedar dos horas respondiendo preguntas. Pero sí les prometemos filtrar al máximo las más relevantes, las más repetidas, para poderles solucionar a ustedes las dudas que tengan. Recuerden que van a quedar con las memorias de este encuentro. Y aquí me voy a poner cantaletosa. Y los que me conocen saben que yo voy echando cantaletica así como a lo largo de la charla. Grupo, las memorias no son para ocupar memoria o espacio en el computador. Somos muy juiciosos dándole descargar al PDF y ya está el sol de hoy. De esos PDF que en la vida uno vuelve a abrir. Grupo, estas memorias es para que en los comités comerciales, para que en las reuniones de estrategias de venta, abran estas memorias, repasen. Y si tú vendedor eres todavía más berraco, eres todavía más comprometido, tú vas a llegar los lunes a tu oficina o si trabajas desde casa, el lunes a primera hora, tú vas a abrir tu computador, la carpetica de la cámara de comercio y vas a decir hoy voy a estudiar tres diapositivas. Hoy voy a repasar el tema de presentación de la oferta. Hoy quiero repasar empatía con clientes. Las memorias son para utilizarlas, no para que se queden ahí en el computador. Y por último, un acuerdo entre ustedes y yo que de verdad tenga ganas de aprender y de vender. Si tú crees que todo lo sabes o estás muy satisfecho, 100% satisfecho con tus resultados comerciales y no quieres más, creo que es mejor que inviertas estas dos horas en otras actividades. Pero por el contrario, si tú tienes muchas ganas de aprender y ganas de vender, ahí hice un daño aquí. Ganas de aprender y ganas de vender, entonces quédate aquí y yo te prometo que con mucho amor te voy a entregar información de valor. Grupo, nuestro tema de hoy, nuestro módulo de hoy, último módulo del año 2021 en estas aulas empresariales. Recuerden que vamos a retomar en el 2022. Por favor, recuerden con sus amigos, colegas, recomendar que se afilien al grupo de afiliados primero. Grupo, muchos de ustedes me han contactado para cotizar entrenamientos para sus empresas. Ustedes mismos se han dado cuenta que los entrenamientos tienen un costo y no se compara jamás con el costo que tú pagas en el grupo de afiliados primero. Tú pagas una anualidad y con pagar esa anualidad tienes derecho a una cantidad de beneficios, de ventajas, de accesos que te brinda la Cámara de Comercio solo con una anualidad que te aseguro que no te puede valer más de un millón de pesos mensuales, siendo pues algo muy exagerado. Entonces aprovechen, por favor, refieran, recomienden el grupo de afiliados primero a sus colegas. Son en Time. Son en Time. Bueno, tenemos que pronunciar bien. Son en Time. Qué rico hemos estado en los seis talleres. Dayana de Estrategia Segura SAS dice personalmente he estado desde el primer día y ha sido muy enriquecedor y motivante este taller. Felicitaciones Dayana. Sonríe. Siempre hay demasiados motivos. Buenos días. Mi nombre es Iván y he participado en todas las secciones. Muy bien. Bienvenidos entonces a este sexto y último módulo llamado el servicio postventa. Y quiero comenzar este contenido tan interesante. Ah, bueno, te voy a lanzar una cuñita. Si tienes posibilidad de invitar a algunas personas a esta capacitación, la de recepción, el que recibe los reclamos del cliente, el ingeniero, los de soporte, llámelos. Dígale, venga, venga, venga hasta las 12 y escuchemos esta charla porque vamos a hablar de ese servicio postventa tan importante y ese factor tan clave en el mundo de las ventas. Entonces, vamos a empezar con esta frase. La más importante experiencia de marca comienza cuando se cierra una venta. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia de marca tú la inicias desde que tienes el primer contacto con el vendedor, ¿cierto? Desde ahí ya tú tienes una experiencia de marca. Tú vas a Frisbee y desde que tú cruzas la puerta de Frisbee estás teniendo una experiencia con la marca, o sea, con el vigilante, la persona que te recibe o el cajero que te va a tomar el pedido. Sin embargo, la más importante experiencia de marca es cuando tú le pegas el primer mortisco al pollo. Lo mismo pasa con tu producto o con tu servicio. La más importante experiencia de marca comienza cuando la venta se cierra. María, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, míralo ahí en pantalla, que cuando tú cierras el negocio, que es el paso 5 de la venta, y yo sé que esta imagen tú ya la tienes más que grabada en tu cerebro, empieza la experiencia de marca del cliente. Entonces, si por ejemplo me están vendiendo en Sun and Time, entonces yo digo, a ver, pues, ¿cuál es la bulla de Sun and Time? Pues, diciéndolo en un lenguaje así bien coloquial. Si compré un seguro con Sura, solo cuando se cierra la venta es que yo empiezo a experimentar el seguro con Sura. Entonces, yo digo, a ver, pues, ¿qué fue lo que me prometieron? Por eso es tan importante que nosotros consideremos dentro del proceso de la venta y nuestras estrategias de mercadeo, la experiencia de servicio con el cliente. Ah, y un saludo por acá para Coltrance, que dice que también están participando. Coltrance, bienvenidos. Entonces, mira, yo te voy a mostrar, te voy a invitar a que mires la pantalla de por qué es tan importante el servicio en las ventas. Hay un error muy común que se comete en las empresas. Saben que uno creería que no es tan común y si es muy común, demasiado común. Y es que separamos el área de servicio y el área de ventas. Entonces, es como si fueran mundos aparte. Entonces, hay un coordinador o un supervisor de servicio y un coordinador y un supervisor de comercial. Y lo más chistoso que me he encontrado en las empresas es que se caen mal. Se caen mal, se caen mal los líderes de servicio con los líderes de comercial. Y entonces, el karma de los de servicio son los comerciales y el karma de los comerciales son los de servicio. Ah, porque es que yo ya le llevé mi orden de pedido a fulanita Pérez y se me demora mucho. Hoy vamos a hablar de eso, grupo, porque en todo el proceso de venta y en todo el mundo de las ventas, el servicio es primordial. Te voy a explicar por qué. Míralo en pantalla. Resulta que el cliente compre lo que compre, pilas pues, compre lo que compre, así sea un paquete de arepas en una tienda. Yo creo que todos hemos comprado un paquete de arepas en una tienda, ¿cierto? Sea porque vamos para una finca, porque se nos acabaron las arepas de la casa y siempre en todo barrio, en todo barrio, por más estrato alto que sea, hay una tiendecita, hay un supermercado, hay un minimercado, tú vas y compras un paquete de arepas. Aún comprando ese paquete de arepas, tú como cliente tienes dos tipos de necesidades. Las estás viendo en la pantalla. Necesidades de producto y necesidades de servicio. Mari, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú vas y compras un paquete de arepas, tú esperas que la arepa sea buena, que no se te vaya a dañar, ¿cierto? Que el precio sea bueno y también esperas que te atiendan bien, que te atiendan rápido, ¿cierto? Siempre hay una necesidad de producto y hay una necesidad de servicio. Sun and Time, ¿qué vende? Paneles solares o algo así. ¿Qué vende Sun and Time? Escríbanos por ahí. ¿Qué venden ustedes? Es que, Mari, no. Lo que pasa es que nosotros lo que vendemos es seguimiento vehicular. Nosotros vendemos seguimiento vehicular. Yo te respondo lo siguiente. Lo mismo. Tu cliente tiene unas necesidades de producto. Quiere decir, él quiere que ese seguimiento vehicular tenga un precio accesible para él. Él quiere que ese seguimiento vehicular tenga cierta cobertura, tenga ciertas ventajas, cierto respaldo de marca. Y ese cliente también, querida empresa, tiene unas necesidades de servicio. Ese cliente también quiere que tú lo trates bien antes, durante y después de cerrar el negocio. Les quiero contar algo que me he encontrado con las consultorías comerciales. Y aprovechamos para hacer esta cuña, para darle las gracias en nombre de la cámara. De verdad, de corazón, yo estoy muy agradecida con todos ustedes, pues porque muchos, muchos se postularon para las consultorías comerciales gratuitas. Ya incluso se nos acabaron, ya no hay para este año, pero para el otro año, por supuesto que sí. Bueno, las que hay son para las empresas que van a ingresar nuevas para que nos ayuden. Ahí si conocen empresarios que todavía no hagan parte de este grupo de afiliados primero, ustedes le van a escribir. Venga, usted que está esperando para afiliarse al grupo de afiliados primero. Muchas gracias a todas las empresas que recibieron la consultoría comercial. Gran experiencia para ustedes y para mí. Y he recibido mensajes, pues muy bonitos y muy motivadores de lo que ha salido de esas consultorías. Pero entonces les quiero contar esto. Esto, por favor, van a prestar mucha atención que yo me he encontrado en las consultorías. Resulta que he dado con muchas empresas que me dicen lo siguiente. Marí, lo que pasa es que nuestro producto o nuestro servicio no es para cualquiera. Pues lo que nosotros vendemos es demasiado exclusivo, es demasiado escaso, es demasiado macro, es demasiado grande. Es que nosotros somos una empresa muy grande, muy prestigiosa, con muchos años. O le vendemos esas proyectos con gran infraestructura. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú eres un vendedor profesional, eres un vendedor profesional. Cuando tú vas y te gradúas de administrador de empresa, a ti no te dicen, venga, usted está apto para administrar empresas pequeñas, las grandes, no. O no existe un título que te diga administrador de empresas para grandes empresas y administrador de empresas para pequeñas empresas. Cuando tú eres un vendedor profesional, tú puedes vender un aguacate o un proyecto inmobiliario. No importa, no importa. No creas que porque tu producto o tu servicio es muy escaso o tu empresa es grande o pequeña, hay cosas de aquí que puedes coger y cosas que no. Déjame decirte que todos estos talleres comerciales, todos estos talleres, los seis módulos son aplicables a cualquier negocio, a cualquier industria y a cualquier tamaño. Porque estamos hablando el de la venta en sí, del proceso de negociación y hoy del servicio postventa. Voy a leer lo que ustedes escriben por aquí. Ah, bueno, venden monturas oftalmológicas. Ah, claro, claro, ya me acordé, monturas oftalmológicas. Claro que sí. Coltrans vende soluciones en logística, coordina transporte internacional de mercancía. Por acá dicen, vendemos software para la gestión de transporte. Qué rico que nos cuenten qué venden para poner ejemplos con las empresas de ustedes. Tatiana de Bucit. ERP vende software. Soy Juan, pertenezco a Hymed Solutions. Creo que los he visto varias veces conectados. Somos un software de historias clínicas electrónicas. Esto está muy interesante, este servicio. Entonces, Mari, listo. Está bien. Ya me queda claro que mi cliente cuando me compra siempre tiene unas necesidades de producto y unas necesidades de servicio. Y a mí, ¿en qué me favorece o qué trae o qué hace posible prestar un buen servicio? Esto es muy importante. Léelo que está en la pantalla. Cuando tú prestas un buen servicio, tú haces posible. Primero, que te compren. Segundo, que te recompren, que te vuelvan a comprar. Tercero, venta cruzada. Fueron por un producto y salieron con dos o iban a facturar tres millones y terminaron facturando cinco. Upgrade, que significa que el cliente empieza facturando poco y empieza facturando más. Referidos que te traen el cliente y recomendación que hablan bien de tu marca. Imagínate, todo eso lo hace posible una buena prestación del servicio. Mira, por ejemplo, la imagen que hay en pantalla. Cuando tú vas a un restaurante, los voy a invitar a que vayan al chat y respondan. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿ustedes qué esperan? Lo primero que se les venga a la cabeza. Ah, Mari, que la comida sea rica. O Mari, no sé. Escríbanos por el chat. ¿Ustedes qué esperan cuando van a un restaurante? ¿Qué esperan? Uno se sienta. ¿Y qué esperan? Gracias a todos por la participación. Ya somos más de 200 personas conectadas en este encuentro. Los leo. Por acá dice. Ah, bueno, no. Todavía no han llegado las respuestas. Estábamos leyendo otras respuestas. Es que siempre se demoran un poquito. Elásticos para ropa interior. Una empresa que presta los servicios de aseo. Muy bien. Por acá dicen alguien. Yo espero buen servicio. Ayúdame tú y participen los que más puedan. Y conectémonos. Olvidémonos que hay una pantalla. Y acerquémonos a través de esta interacción. Cuéntame cuando tú vas a un restaurante. ¿Tú qué esperas? Alguien dice por acá. Yo espero buen servicio. Por acá dicen servicio. Tatiana dice. Yo espero buena comida y servicio. Por acá alguien dicen. Que no se demoren en la atención. Gracias por esa respuesta. Eso será necesidad de producto. Necesidad de servicio. Necesidad de servicio. Porque es agilidad. Por acá dicen buena atención. Es una necesidad de servicio. Por acá dicen. Que el mesero sea amable. Es una necesidad de servicio. Una buena atención. De servicio. Que el lugar sea agradable. Es una necesidad mixta. De producto y de servicio. Porque tiene que ver lo físico. El entorno. Que te tomen la orden. Necesidad de servicio. Buena atención. De servicio. Que la buena cocina. Y los precios sean cómodos. Es una necesidad de producto. Que la comida sea buena. Necesidad de producto. Que haya una combinación. Entre calidad, precio y buena atención. Necesidad mixta. Producto y servicio. Entonces siempre nosotros. A mí me encanta que ustedes. Se respondan solos. Yo siempre. Cuando los acompaño a ustedes. En las consultorías. Yo siempre les pregunto. Si tú fueras el cliente. ¿Cómo lo tomarías? Si tú fueras el cliente. ¿Qué pensarían? Y saben algo grupo. Me llama tanto la atención. Que cuando yo estoy en los entrenamientos. En las consultorías. Y yo les hago esa pregunta. La respuesta cambia completamente. Son como. Ay no Mari. Si yo fuera cliente. A mí no me gustaría. Que me hubieran dicho eso. Entonces yo siempre les pregunto. ¿Y por qué lo dijiste? Porque estamos pensando. A veces mucho como empresa. Y poco como cliente. Pilas pues. Mari. Yo espero cuando voy. A un restaurante. Higiene. Necesidad de producto. Y necesidad de servicio. Muy bien. Entonces. Nos ha quedado claro. Que nosotros. Cuando vamos. ¿Dónde vamos? Tenemos una necesidad de producto. Y una necesidad de servicio. Tú llegas a un banco. Por ejemplo. O una entidad financiera. Y te estoy mostrando. Una imagen. Como para que. Te imagines el escenario. Tú llegaste a Cotrafa. A la John F. Kennedy. A Banco de Colombia. Al Banco de Occidente. A la vivienda. Y tú tienes. Necesidad de producto. Sea porque vas a pagar. La cuota de una tarjeta. Porque vas a hacer. Una reclamación. Porque vas a reclamar. Una tarjeta. Que te llegó. Qué sé yo. Y también. Una necesidad de servicio. Que te traten bien. Que sean ágiles. Que te asesoren. Que te acompañen. Grupo. Esto parece tan obvio. Uno lo escucha. Y uno dice. Ay Mari. Yo no estoy aprendiendo nada nuevo. Yo ya sabía eso. Acuérdate. Que conocimiento. Sin práctica. Es solo información. Puede ser que tú lo sepas. La pregunta es. Lo practican en tu empresa. Están involucradas. Todas las áreas de tu compañía. Para prestar. O para cubrir. Más bien. Las necesidades de producto. Y las necesidades de servicio. Si tú eres una empresa. Bien ganadora. Bien avispada. Como decimos los paisas. Avispado. Para los que no sepan. Y sean de otras regiones. Avispado. Significa. Ávil. Ágil. Astuto. Como somos tan. Si tú eres una empresa. Muy avispada. Tú vas a hacer lo siguiente. En la próxima reunión. Con tu equipo. Sea administrativo. De servicio comercial. Se van a poner esta tarea. Bueno grupo. Hoy vamos a definir. Entre todos. Cuál es esa lista. De necesidades de producto. Que pueden tener nuestros clientes. Es decir. Qué pueden estar esperando. Nuestros clientes. De lo que vendemos. Y cuáles son las necesidades. De servicio. Grupo. Son cosas tan sencillas. Los que ya me conocen. Han estado conmigo. En entrenamientos. Ustedes saben. Que yo soy mucho. De la práctica. La teoría es muy linda. Yo leo mucho. Me gusta muchísimo leer. Y en teoría. Uno encuentra muchas cosas. Tan interesantes. Tan valiosas. Que hasta que tú. No las vuelves hábito. Hasta que tú. No las practicas. No cobran valor. Porque se quedan. Es ahí. En la mente. En la mente. No. El conocimiento. Hay que sacarlo. Y el conocimiento. Hay que llevarlo a la práctica. Esto que tú estás viendo. No es solamente. Para que lo mires. Y al último. Digas. Ay más chévere. La capacitación. Ay. No, no, no. No es que las capacitaciones con Mari. Son súper chéveres. Y ya. Fin de la historia. No. Las capacitaciones con Mari. Con la cámara. Son buenísimas. Nuestra próxima reunión. Va a ser. 3 de diciembre. 10 de la mañana. Tema. Tratar. Necesidades de producto. Necesidades de servicio. Yo te prometo. Mira. Te doy mi palabra. Que las estrategias de la compañía. Pueden mejorar. Cuando tú te sientas y coges toda esta información y la llevas a la práctica. Una tienda de mascotas. Mira. Tienda de mascotas. Tienda de mascotas. Uno a veces va y compra una croqueta. Un cuido. Un collar. Un medicamento. Cuando tú vas a una tienda de mascotas. Pasa lo mismo. Tú tienes una necesidad de producto. De encontrar lo que necesitas para tu perro. Para tu gato. Y también tienes una necesidad de servicio. Entonces. Mira lo que pasa. En la vida real. Y lo tienes en pantalla. Ayúdame leyendo. Lee conmigo. Un alto porcentaje de las marcas. Porque son muchas. Prometen un excelente servicio. En sus campañas publicitarias. Y procesos de negociación. Si ustedes se ponen. A ver. Yo soy súper crítica de las campañas de mercadeo. Pues. Pero crítica. No negativo. Sino que yo soy muy observador. Entonces. Yo por ejemplo. Estoy en un paradero de buses. Y yo me quedo mirando el paradero de buses. Y yo leo. Yo leo la publicidad. Yo leo las vallas. Cuando voy en un Uber. Yo escucho los comerciales de la radio. Y escucho lo que dicen. Y la verdad es que. Las marcas prometen. Mejor dicho. Cielo y tierra en servicio. Señor. Cliente. Usted es lo más importante para nosotros. Y cuando yo asesoro compañías. En el área comercial. Yo les pregunto. ¿Qué te hace diferente? Y por ahí el 90% de las empresas me responden. Mari, el servicio. No. Es que nosotros tenemos muy buen servicio. Entonces. Resulta que las marcas somos muy dadas a prometer en nuestras campañas publicitarias. Buen servicio. Y cuando estamos vendiendo. O sea. En el proceso de negociación. Sí que prometemos. Y cuando el vendedor está desconectado de su propósito. Que ese es el módulo uno. Para que descargue las memorias. Sí que vende de esta manera. No. Yo le prometo. Y yo siempre voy a estar aquí. Cualquier cosita. Me llamo. Usted sabe que sí. Y uno lo llama y no contesta. Les ha pasado. A mí me ha pasado. No. Eso son de una formalidad. De un querido. Ustedes entran a una tienda de ropa. Hagan el ensayo. Este fin de semana. Van a un centro comercial. Entran a cualquier tienda. Entran a cualquiera. Un almacén de ropa. Y cuando ustedes entran. Los vendedores son súper amables. Buenas. Bienvenido. ¿En qué le puedo colaborar? Y cuando tú no compras nada. Muchos no se despiden. Y otros se despiden como entre los dientes. Con gusto. O sea, por dentro te están odiando. Entonces, ahí es donde esta promesa de servicio. Queda aquí en humo. Entonces, tú vendes humo. ¿Sí? Bueno, gracias a todos los que están participando. Muchas gracias. Muchísimas respuestas. Súper, súper Diana. Qué bien. Muy bien. Entonces, Mari. Ejemplo. Miren, les voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos. Y yo sé que apenas yo proyecto esta diapositiva. Muchos van a hacer una expresión así. ¡Ja! Primer ejemplo. El éxito. El eslogan del éxito en este momento es para servirte. El eslogan de Avianca en este momento es todo para enamorarte. Entonces, cuando ustedes empiecen, los que sean aquí de mercadeo, los que sean toderos también, porque yo sé que hay mucho todero aquí, emprendedor, el gerente general que hace todo a la vez. Y también tienes que pensar en las campañas de mercadeo, vale la pena, grupo, que nosotros pensemos muy bien que le estamos prometiendo al cliente, porque al cliente lo que le prometemos hay que cumplírselo. Pues, si queremos vender más, si no queremos vender más, pues, fresco, prometa y no cumple, no pasa nada. Pues, lo peor que puede pasar es que el cliente no lo recomienda, no vuelva y no le recompre ya. ¿Eso qué le implica a usted? Costos. ¿Costos en qué? En prospección de clientes. Porque si tu cliente no te recomienda, o sea, que no te facilita ese primer paso de la venta que es prospectar, te toca hacerlo a ti y hacerlo a ti te va a costar plata y te va a costar tiempo. Entonces, mira que también es un negocio inteligente prestar un buen servicio. Entonces, oficialmente, bienvenidos a este módulo donde vamos a aprender que servir al cliente es una forma para mí, eso sí es personal lo que voy a decir, para mí, muy efectiva de vender tu marca. Yo siempre he sido muy sensible al cliente. Una vez un cliente, un jefe me dijo algo que yo me sentí como mal, a la vez bien, eso fue una bipolaridad de emociones. Una vez un cliente me dijo, un jefe me dijo, es que tú eres cliente centrista. Y a mí eso me marcó, porque cuando el jefe me dijo eso, yo me quedé pensando y yo decía, cliente centrista, ¿será que eso es bueno? ¿será que eso es malo? Ni bueno ni malo, ni muy bueno ni muy malo, ningún extremo es bueno. Cliente centrista es que el centro para mí siempre ha sido el cliente. Entonces, les hablo muy desde lo que también soy yo, yo amo vender, yo amo relacionarme con clientes, yo amo las relaciones. Entonces, claro, eso hace que yo me enfoque mucho en el cliente. Lo primero que te quiero decir a ti, querida empresa, querida marca, es lo que estás viendo en pantalla. La responsabilidad de servir es de toda la compañía. Marca somos todos. ¿Qué pasa? Que le dejamos en algunas ocasiones, lastimosamente en muchas, la responsabilidad de un buen servicio al vendedor o a los de servicio. Entonces, yo escucho, por ejemplo, cuando yo era gerente comercial en una empresa, yo escuchaba mucho eso. La que era auxiliar administrativo, ay, es que yo por eso no trabajo con clientes, es que a mí los clientes me aterran, es que yo, pues, estoy diciendo las expresiones que escuchaba yo en la empresa, ¿cierto? A mí los clientes me aterran, yo por eso no trabajo en servicio al cliente. Eso, eso que lo haga tal persona, eso que lo haga Andrés, eso que lo haga Carlos, eso que lo haga Mariluz, que es la vendedora. Error. Ojo, pues, alerta. La responsabilidad de servirle al cliente es de toda la compañía. ¿Por qué marca somos todos? Si tú no estás de cara al cliente, no se te olvide que tú tienes un cliente que es el cliente interno. María, es que yo soy de bodega. Ah, no, eso para los de servicio. Y tú te has puesto a pensar que tu efectividad en bodega mejora la experiencia del cliente. María, es que yo soy del área contable, yo soy la que facturo. Tú te has puesto a pensar que tu efectividad en contabilidad mejora la experiencia del cliente. El servicio no es responsabilidad del vendedor y no es responsabilidad del área de servicio al cliente o los líderes de experiencia de servicio. No. En una compañía hay personas que tienen una responsabilidad en cierta área. Por eso tú estás donde estás, porque tú eres bueno para eso, eres muy bueno para contabilidad, eres muy bueno para bodega, eres muy bueno para liderar, eres muy bueno para cobrar cartera, eres muy bueno para facturar. Más que seas bueno para esto o hábil para esta tarea no quiere decir que te has desligado de lo que significa prestar un buen servicio o brindar una experiencia memorable a los clientes. Grupo, yo eso y yo sé que aquí en las empresas que hay conectadas también pasa. Porque cuando yo fui empleada, yo lo vi muchísimo y es una rivalidad entre las áreas con comercial. Entonces, es que los comerciales prometen y prometen y después uno es el que se enchicharrona. Ah, yo sé que esto se les está haciendo muy familiar, ¿cierto? Eso pasa, es que yo lo he visto muchas veces. Es que a mí me da rabia porque el comercial hace esto o lo contrario. El comercial es que tal persona se demora demasiado. Entonces, pilas. Hay algo bien interesante. Ayer lo escuché de un entrenador. Me gustó, me pareció muy bonita una historia que contó real de una empresa que tiene en este momento, porque es actual, tiene una buena práctica y es que cada mes una persona cambia de rol por un día. O sea que yo, Mariluz, si yo soy de ventas, por ejemplo, una vez al mes me voy para bodega un día. O sea, un día yo ya no soy vendedora, sino que soy de bodega. En ARA, supermercados ARA, que creo que ustedes lo conocen, el proceso de formación de esas personas, de capacitación para poder entrar allá a ejecutar su labor, se demora muchos meses porque los pasan por todas las áreas para que vean los procesos en cada una de las áreas. Entonces, uno, a veces hace falta ponernos en el lugar del otro. Y dos, a veces hace falta que seamos sensibles al servicio, todas las áreas de la compañía y lleguemos a unos acuerdos. ¿Con el fin de qué? De que el cliente tenga una mejor experiencia. Este mensaje que voy a dar va para todas las áreas que no sean comerciales y de servicio. Recuerda que el que tú estés ahí devengando ese salario con tus prestaciones sociales lo hace posible el cliente. Porque si no fuera por ese flujo de caja, si no fuera por esos clientes, no tendríamos empleo. Es que así de sencilla es la vida grupo. No es que el cliente esté por encima de los empleados. No, todo es un complemento. Díganme ustedes qué es una empresa sin empleados y qué es una empresa sin clientes. Usted puede tener al mejor equipo de trabajo. No, todos se aman, el mejor ambiente laboral. Y si no le compran, ¿qué? Usted no se sostiene. ¿Con qué va a pagar nóminas si no vende? Vámonos al caso contrario. Puedes tener los mejores clientes del mundo y la facturación muy grande, pero tú no tienes un buen equipo de trabajo. No tienes nada. Entonces, todo es un complemento. La pregunta entonces para ustedes hoy y la pregunta que yo les propongo que se hagan con sus equipos de trabajo es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para llegar? Aquí vamos a hablar de una terminología en inglés. Yo no soy muy, muy amiga de la terminología en inglés porque me gusta pensar que aquí hay de todo. En la audiencia hay de todo. Hay personas que pueden, pues, saber qué significa este concepto en inglés. Otros que no. Pero, pues, es necesario porque es una estrategia de marketing. El peor servicio de todos lo tienen las empresas de telecomunicaciones. Ninguna se salva. Bueno, anónimos. Tengo dos aportes para hacerte. Primero, hoy lo vamos a hablar. El servicio es subjetivo. Entonces, tú y yo podemos ir al mismo restaurante y para mí fue un buen servicio y para ti fue un mal servicio. Hoy vamos a hablar de eso. Y es un error muy grande en la vida, en la vida, generalizar. Entonces, dice, ninguna se salva. Yo no lo pondría tan global. Yo diría, pues, algunas se salvan en algunos aspectos, ¿cierto? Por acá dice, totalmente de acuerdo. Uno puede prestar un buen servicio en la venta, pero de ahí en adelante es de toda la compañía y ahí uno no queda bien. Muy bien. Entonces, tres conceptos que te llevas hoy. Sé que muchos de ustedes ya los han estudiado, ya lo saben. Otros no. Otros apenas es primera vez que se están encontrando con este concepto. No te preocupes y no te estreses que yo te lo voy a explicar. Top of mind, top of heart y engagement. Ay, Dios. Top of mind. ¿Qué significa top of mind? Top es como que tú eres top número uno. No. Mind es mente. Entonces, es el posicionamiento de tu marca en la mente del cliente. Mira lo que ahí lo tienes en pantalla. Top of mind es un estado al que puede llegar una marca donde tú te posicionas en la mente del consumidor. Entonces, yo te pregunto a ti, dime el nombre de una gaseosa y lo más posible es que tú me digas Coca-Cola. Dime la marca de un detergente. Lo más posible es que tú me digas Fab. Dime la marca de un supermercado. Lo más posible es que me digas de uno o éxito. Dime la marca de un papel higiénico. Lo más posible es que tú me digas familia o Scott. ¿Por qué son marcas que se han posicionado en la mente del consumidor? ¿Cómo te parece que tu marca se puede posicionar en la mente del consumidor? Mari, no, pero nosotros somos una empresa muy pequeña. Te puedes posicionar en la mente del consumidor. Si tú enfocas bien tus campañas de mercadeo, tus campañas publicitarias, si tú le trabajas a la experiencia de marca, tú puedes lograr que la primera marca que se le venga al cliente a la cabeza cuando piensa en una industria sea la tuya. A ver, a ver, monturas de gafas, no, son en time, ¿cierto? Puede ser. Es más, piensen ustedes en este momento, ¿qué marca se les viene a la cabeza que sea de monturas oftalmológicas? Yo creo que muchos quedamos como, ay, no, ninguna. Yo no sé, yo no me acuerdo. Óptica Santa Lucía, será, no sé. Entonces, mira que sí tienes una oportunidad interesante en el mercado. Mari, ¿cómo puedo lograr yo un top of mind? Recuerda que es quedarte en la mente del cliente. Y acuérdense lo que vimos al principio. ¿Esto para qué me sirve? El cliente me recompra, me trae referidos, me recomienda, le puedo aplicar venta cruzada y me puede facturar más. ¿Cómo lograrlo? Yo te recomiendo estas dos acciones. Son muchas. Hay muchas formas de lograrlo. Primero, tú tienes que aprender a resaltar los atributos de tu producto, tu servicio. Yo me pongo muy contenta cuando comparto con ustedes espacios de capacitación y consultorías comerciales porque yo me doy cuenta que tengo mucho trabajo por hacer. Porque cuando yo les digo a las compañías, a ti qué te hace diferente, yo por qué te tendría que comprar a ti, casi siempre responden lo mismo. Mari, no, porque es que nosotros tenemos muy buena calidad y prestamos muy buen servicio. Casi siempre responden lo mismo. Te digo algo. Eso y nada es casi lo mismo. Tú tienes que darle doble key, que es calidad para ti. Si tú vendes, por ejemplo, ahorita leí software para software, creo que creo que es así, software para transporte. Mari, es que me deberían comprar porque nosotros prestamos. Pues tenemos muy buena calidad. Calidad de qué? A qué le llamas tu calidad? Mari, mira, a nosotros deberían comprar porque la calidad de nuestro software se ve reflejado en esto, esto y esto. Ah, ya, ahora sí te puedes quedar en mi mente. Ahora sí yo te puedo recordar. Entonces, primero resalta muy bien los atributos, lo mejor que tu marca tiene. Sin carreta, sin generalizar. Yo no te puedo decir Mari, no, súper bueno. Hey, qué tal la hamburguesa? Muy buena. No, no es lo mismo que yo te diga. Deliciosa esa hamburguesa porque tiene una salsa como agridulce que le da un sabor muy rico y la carne es muy fresca. Ah, entonces más fácil me quedo en tu mente y digo, ay no, yo quiero probar una hamburguesa que me dijo Mari que tenía una salsa agridulce. Ves? Las ventas son hermosas. Díganme si no. Las ventas son un mundo maravilloso, enriquecedor, lleno de oportunidades. Entonces, por aquí dice Go Glasses. Ah, sí, sí, sí. Ah, GMO. Sí, tienes razón. GMO es una marca que ha hecho mucha campaña de mercadeo. Muy bien. ¿Cómo más? Resalta los beneficios para el cliente. Aquí no me puedo quedar explicándote otra vez los beneficios porque a eso le dedicamos dos horas en el taller número tres. Entonces, si tú no has visto los talleres, yo te invito a que vayas y descargues las memorias. Imagínense cómo será increíble el grupo de afiliados. Primero que tú puedes descargar el PDF y la grabación. O sea, que si tú no quieres, tú no vendes más es porque no quieres. Al menos porque la cámara de comercio te está entregando muchas herramientas. Ya es tu decisión si las aprovechas o no. Entonces, top of mind. Queda claro este concepto. Voy a hacer un breve resumen hasta aquí. Los clientes tenemos necesidades de producto y necesidades de servicio, ¿cierto? Ustedes como marca se han esforzado mucho en entregar un buen producto y entregar un buen servicio. Hay que hacer un esfuerzo también en entregar un buen servicio, una buena experiencia al cliente. Para eso estamos abordando tres conceptos que son conceptos que hoy en día están marcando una importancia. O sea, iba a decir importancia importante, que decimos importancia relevante, que es top of mind, top of heart y engagement. Top of mind, ¿qué es? Que tú logres quedarte en la mente del consumidor, mente del consumidor. O sea, que el cliente te quede recordando, sea porque te compre o porque no te compre. Porque que no te compre hoy no quiere decir que nunca te va a comprar. Eso lo vimos en el módulo cuatro. Ahora vamos con el otro. Top of heart. Ay, es que eso es más malo para pronunciar. Y eso que yo estudié inglés les cuento. Es que, miren, es más, esto es una muestra de lo que tú no practicas, se queda en información. ¿Cómo les parece que yo soy graduada de la Universidad de Antioquia de inglés? O sea, que yo debería hablar inglés. ¿Cómo les parece? ¿Por qué no hablo inglés? Hagan de cuenta por lo que les puede pasar a ustedes. Cogen y descargan la memoria, guardan en la carpetica del computador y nunca más volvemos a mirar. Bueno, a mí me pasó lo mismo con el inglés. Yo me gradué durante los semestres que hice muy bien y ya no volví a practicar conclusión. No aprendes. Lo que no se practica se queda en información. Entonces, ¿qué significa? Míralo ahí. Ya el posicionamiento de tu marca ya no está solo en la mente, sino en el corazón. Entonces, la marca te empieza a qué? Perdón, el cliente te empieza a qué? A preferir. Grupo S. Es como el ideal o la meta más grande que puede tener una marca. De lo que sea. No, no, Mari. Es que nosotros vendemos cosas súper diferentes. Es que a mí, pues la verdad, yo no sé. Yo, cuando me responden eso, yo a veces no entiendo porque yo digo, pero, pero qué los hace pensar que el producto o el servicio es exclusivo y por eso esto no es aplicable. No, es que entre más exclusivo sea tu producto o tu servicio, más te tienes que preparar. Tú no has visto los multiniveles. Los multiniveles se preparan demasiado para presentar una oferta comercial. ¿Por qué? Porque ellos conocen la magnitud de lo que venden, la complejidad de lo que venden. Ah, bueno, entonces, ¿qué requiere más preparación? Entonces, quiere decir que la marca se queda en el corazón de tu cliente y si tú quieres aprender más de cómo quedarte en el corazón desde el punto de vista de la venta, porque hoy estamos hablando de servicio, te invito a que descargues las memorias del módulo 3, módulo 2 y módulo 3. Entonces, Mari, ¿cómo logro a nivel de servicio quedarme en el corazón del cliente? Mari, me interesa. Yo quiero que Coltrance, yo quiero que, ¿cómo es la otra empresa? Hyde Metz, algo así. Quiero que Go Glasses. Quiero que mi marca se quede en el corazón de los clientes. Te voy a dar dos acciones que puedes ejecutar. Una, comunica muy bien los atributos de tu producto, tu servicio. Grupo, cuando ustedes van por la calle y ustedes ven una valla de una empresa que, te voy a poner un ejemplo, si McDonald's tiene una publicidad que dice, la hamburguesa más deliciosa del mercado, yo los invito a que vayan al chat y sean honestos. Ustedes sienten algo en el corazón cuando leen, sienten un deseo o sienten algo que, ay, qué rico. Si ustedes leen una valla que dice, McDonald's, la mejor hamburguesa del mercado, cuéntame por el chat si tú sientes algo, si sientes algo positivo o si no sientes nada. Te leo, te leo, leo tu respuesta. Y muchas gracias a todos los que están participando. Gracias. Gracias a todos los que están conectados. Mientras me llegan las respuestas, voy haciendo la cuña aquí para invitarlos a que vayan a las redes sociales. En Instagram estoy como Creciendo con Luz. Sígueme si te sientes conectado con la marca. Si te gusta lo que ves, si te gusta lo que ves y si te gusta el contenido, te doy la bienvenida a la comunidad Creciendo con Luz. Ahí publico parte de la información que comparto con ustedes en estos espacios de ventas, de programación neurolingüística, de experiencia de clientes. Bueno, están escribiendo porque todavía se demoran las respuestas. Y la segunda acción son las emociones que tú puedes transmitir en cada interacción. Grupo, la verdad, como yo soy tan apasionada del servicio y de las ventas, a mí me da mucha tristeza ver tantos empleados en las empresas que no les importa, perdón la expresión, la emoción que generan en el cliente. Yo veo tanta indiferencia en el mercado y en las marcas. Bueno, por acá dice, no, yo prefiero el corral. Muy bien. Por acá dice, sí, ganas de probarla para comprobar si es verdad. Joana dice, no, no hay conexión. Yo comparto la opinión de Joana. Pues, si yo veo que dice la mejor hamburguesa del mercado, honestamente a mí Mariluz Torres, pues no, no me genera como deseo o algo, no. Por acá dice, nada, hay mejores marcas. Yuli también dice, no, yo no siento nada. Tatiana también dice, no, no siento nada. Es más, en el corazón de los niños. Gloria dice, mis niños sí sienten alegría. Mi esposo y yo, para nada. Gracias por ese aporte. Entonces, mira, si tú quieres quedarte en el corazón del cliente, desde el punto de vista del mercado y publicidad, empieza a comunicar bien tus atributos como marca. Y desde el punto de vista del servicio, que es lo que estás aprendiendo hoy, por favor, esfuérzate por transmitirle al cliente emociones positivas. Grupo, las grandes marcas ya saben esto. Ahí te estoy mostrando tres imágenes. ¿Los recuerdan? Nos pueden escribir por el chat si recuerdan. Si estas imágenes les hacen sentir algo, algo. Si es positivo, si es negativo, cuéntanos tú qué sientes cuando ves la vejita de Conavi, cuando ves el osito polar de Coca-Cola, cuando ves el perrito de Scott. ¿Qué sientes? También es válido decir, Mari, no siento nada. O puede ser, por ejemplo, yo siento ternura, siento como un poco de nostalgia porque digo, ay, no, me siento vieja. Bueno, por acá dice, siento rabia porque sé que es mentira. Ay, qué bien, John. Me daría curiosidad de probarla. Gracias por la participación. No me produce nada. Yo no siento nada. Es que se demoran mucho para llegar las respuestas en esta aplicación. Entonces, segundo término, top of heart, es quedarte en el corazón del cliente. Mari, eso vale mucha plata. Eso es muy difícil. No, no. No, requieres inversión desde el punto de vista de mercadeo. La verdad, sí, claro. Tú tienes que invertir en mercadeo si lo quieres hacer, ¿cierto? Pero tú también te puedes quedar en el corazón de las personas por la experiencia de servicio que tú brindas. Entonces, mira que la inversión puede ser formar a tus empleados, formar a tu equipo administrativo, tú mismo. Ah, Mari, es que no tengo presupuesto. Bueno, líder, entonces fórmate tú y forma tú a tu grupo y no tienes que pagar. Pero es importante, es importante que todas las áreas de la compañía estén involucradas. Por aquí dice, Caterine, me da ternura. Juliet también dice, siento ternura. Las grandes marcas ya saben esto que estamos aprendiendo hoy. No crean que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que como el mercado está cambiando tanto, está exigiendo más. Entonces, todo esto que no es nuevo está cobrando más importancia y está siendo más relevante. Por aquí dicen, pero si te dice que abre la cajita feliz, de pronto sí. Muy bien, Coca-Cola lo máximo, dice María Muriel. Coca-Cola es, mejor dicho, para mercado y conectar, están solos. Nostalgia, dice Caterine. El oso polar, llegó la Navidad. Ternura, dicen por aquí. Yo amo los animales, entonces me encanta ver los comerciales de Scott. Tranquilidad y también nostalgia. Por aquí dice, dice Julie, a mí me recuerda la niñez, me da alegría, siento ternura. Por acá dice alguien, me recuerda épocas pasadas navideñas. Miren cómo una marca puede conectar. Si se dan cuenta cómo una marca puede conectar desde su comunicación. Y también podemos conectar desde el servicio. Muy bien, por la abejita no siento nada, por el perro mucha ternura. Arley dice, me siento vieja y Arley yo también. Cuando yo veo esa abejita de Conavi, yo a mí me tocó Conavi, o sea que estoy vieja. Muy bien, engagement. Tercer concepto de hoy, engagement. Mari, ¿qué es eso? Los que vendan por WhatsApp o por redes sociales saben muy bien, ya se saben al derecho y al revés, este término. Porque es un término súper de moda. Y si tú no lo habías escuchado, no te preocupes, es que para eso estás aquí. Si tú te lo supieras todo, la cámara de comercio no haría estos entrenamientos, porque la cámara de comercio dirá, no, usted ya lo sabe todo como empresa, usted no necesita formación. Pero como sabemos que estamos en constante aprendizaje, no te preocupes. Mira, engagement significa la interacción constante y duradera que tú tienes con el cliente. O más bien, el cliente tiene con tu marca. Míralo en pantalla, interacción constante y empatía duradera que establece el cliente con una marca. Ustedes saben que a mí me gusta poner ejemplos muy cotidianos como para que ustedes puedan digerir el conocimiento. Si tú siempre compras al mismo señor de los aguacates, si tú siempre vas y compras las medias al mismo almacén, si tú siempre vas al mismo punto blanco, por ejemplo, o vas al mismo, al mismo todo en artes, es porque tú estás generando con esa marca y con ese punto y con ese servicio de ese punto de venta, una empatía duradera constante. Hay una interacción en las redes sociales. De hecho, se mide el engagement y así se llama. Si tú manejas redes sociales y tú vendes por redes sociales, yo sé que este concepto tú lo has escuchado en muchas ocasiones, porque es cómo estás conectando tú con tu audiencia o qué tanto estás conectando la marca. Ahorita te voy a dar unas herramientas para que tú aprendas a conectar con el cliente. Mari, ¿cómo lo logro? Yo quiero como marca conectar con el cliente. Escucha esto, grupo. Hay tantas empresas que les falta esto. Punto uno. Haz que tu cliente se identifique con tu marca. Cuando yo me siento con las empresas a asesorarlos comercialmente, yo les digo, ¿ustedes qué venden? Yo les pregunto. Entonces me dicen, Mari, nosotros vendemos, ejemplo, un software contable. Entonces yo les digo, listo. ¿Para qué le sirve ese software contable al cliente? Ay, Mari, porque puede tener toda la información a la mano, porque puede agrupar conceptos contables, porque va a ser más fácil un informe. Listo. Listo. ¿Cómo tu cliente se identifica con ese software? Ahí está el reto, grupo. Por eso es tan importante formarnos en ventas. ¿Qué significa que un cliente se identifique? Que un cliente sienta la necesidad de tu producto. Yo necesito tu marca. Me identifico con esas necesidades que ustedes dicen que pueden cubrir con ese software. Yo como marca me identifico. Y la comunicación permanente, grupo, pasa. Cometemos mucho este error. Y es que nos vamos olvidando de los clientes. Y dependiendo, pues, también de lo que vendamos, porque depende mucho de lo que tú vendas, ¿cierto? Digamos, una tienda del peluquero no va a llamar a todos los clientes que le compraron, pues, una tintura el mes pasado. Pues, imagínate. Pues, no. Pero sí hay productos, hay servicios, hay industrias donde se hace muy importante la comunicación permanente con el cliente. Grupo, a veces, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si te llama un familiar, yo creo que nos ha pasado a todos, solo a saludar, solo a saludarlo. Hola, ¿qué más? Y uno está como esperando a ver qué le van a decir, ¿cierto? Uno es como esperando. Uno, ¿qué me va a decir? Me va a pedir plata prestada. Me va a contar un chisme. Me va a decir que lo deje ir unos días para mi casa. ¿Qué mira decir? Y a lo último te dice, no, ya me va a saludarte. Y uno dice, ¿qué? Se va a morir. ¿Cierto? Típica colombiana, nadie se va a morir. ¿Estás haciendo los pasos? Grupo, lo mismo pasa con los clientes. No nos olvidemos que los clientes humanos, los clientes son seres humanos, que también sienten. Qué rico que un cliente reciba una llamada de seguimiento tuya. Don Chepe, ¿cómo está? Llamaba a saludarlo. ¿Cómo le ha ido con el software? Ah, muy bien, bueno. Llamaba a saber eso. Gracias. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es de planeación? Sí, es de planeación, claro. Y si en tu compañía tienen el presupuesto para asignar un área que haga esa tarea, qué maravilla. Porque te voy a mostrar cuáles son las tendencias en experiencia de clientes. Estas son las tendencias a raíz como de todos los cambios que han surgido en el mercado. Los estoy leyendo. Conavi se quedó en el corazón. Recuerdo mi niñez. Bueno, los leo. Muchas gracias a todos por la participación. Marí, ¿hacia dónde apunta el servicio al cliente? ¿Cuáles son las tendencias? Primero, primero, inteligencia artificial, asistentes virtuales. Yo creo que ustedes y yo ya hemos tenido esa experiencia. Nada más ayer estaba cotizando un hotel. Ah, y a mí me cogió un desespero porque yo no soy muy amiga de las herramientas virtuales. Pero, oh sorpresa, que en mis historias de Instagram yo les puse a ustedes una encuesta preguntándoles si a ustedes les gustaban los asistentes virtuales. Y más del 85% de las respuestas, que fueron muchas la verdad, dijeron no. No, no me gustan los asistentes virtuales. Y miren cómo es de curioso el mercado. No nos gustan los asistentes virtuales y para allá vamos. Esa es la tendencia. La tendencia es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay una segunda tendencia que es muy importante. Y es el contacto humanizado. Grupo, esos asesores de contabilidad, de facturación, de servicio al cliente, de bodega, de despachos, de entregas, que se dedican solamente a ejecutar en sí la transacción, no le van a generar a la empresa un valor agregado. Por ende, a ti a futuro, como empresa, te va a tocar hacer más inversión y más esfuerzo para atraer nuevos clientes. Por eso el momento es ya. El momento es ahora. No, espere y verá. En estos días le voy a dar una capacitación a los de bodega. Y en estos días es que pasa diciembre, enero, febrero y la capacitación de bodega no se hizo. No, usted le va a poner fecha a la capacitación de bodega. Vamos a sensibilizar al grupo en servicio al cliente, en experiencia de clientes, porque es una tendencia. Es una tendencia. Contacto humanizado. Las interacciones con la comunidad. Por ejemplo, en las redes sociales. Interacciones en las redes sociales. Es una tendencia. Interactuar. Hablas tú, hablo yo. Cuarto, atención personalizada. Grupo, a pesar de que hoy estamos tan digitales, los clientes seguimos demandando y seguimos prefiriendo la atención personalizada. Cuando hablo de personalizada, no necesariamente es face to face físicamente, sino que yo sienta que tú me estás atendiendo a mí, que yo estoy hablando directamente con Arledis. Y después, cuando pasé a mi cliente Carlos, hablé con Carlos. Es decir, que no a todos los trato por igual. Si tú quieres, en dos palabras, resumir cuáles son las tendencias en servicio, míralas ahí. Cercanía e identificación. Los clientes se quieren sentir cercanos. Los clientes ya no, miren, los clientes, perdón la expresión que voy a decir. Los clientes ya no somos bobos. Ustedes son clientes y ustedes no son bobos. Ustedes ya saben cuando les quieren vender un producto así porque sí. Ustedes ya saben que pueden encontrar un producto o un servicio más barato. Ustedes ya saben que hay épocas del año o fechas claves donde pueden aprovechar una oferta. Ustedes ya saben que hay productos y servicios suplementarios. El mercado está evolucionando. Si nosotros queremos que nos vuelvan a comprar, que nos refieran, que nos recomienden como marca, necesitamos que toda la experiencia de servicio le apunte a estas dos cosas. Cercanía con el cliente y que mi cliente se sienta identificado con lo que yo vendo. Se sienta identificado con las necesidades que mi producto, mi servicio entran a cubrir. Y te voy a mostrar esta gráfica que ya la habíamos visto en otros talleres. Yo creo que yo sueño con esta gráfica. Yo casi todos los días estoy pensando en esta gráfica de verdad. Yo estoy en un, yo voy mucho a unicentro y yo estoy en el centro comercial y yo pienso todo el tiempo en esta gráfica. Yo entro a una tienda y yo, vea, la gráfica tiene razón. ¿Por qué se pierden los clientes? ¿Por qué yo pierdo un cliente sabiendo que ya me había comprado? ¿O por qué pierdo un posible cliente? Porque es que cuando aquí dicen que se pierden los clientes, no es solamente el que ya me compró, sino el que me podía comprar y no me compró. Mira, más del 65% que para ser aquí exactos, igual es una estadística. El 68% de los clientes se pierden por indiferencia. Esto ya lo habíamos visto. Indiferencia seguido de calidad, calidad del producto, calidad del servicio. Es decir, en palabras comerciales o en un lenguaje, una traducción comercial. Nosotros como comerciales, como marcas, tenemos un 82% de oportunidad en el mercado. Ese 82% yo estoy sumando. El 68% de los clientes que se pierden por indiferencia y el 14% de los clientes que se pierden porque la calidad de lo que yo vendo no es tan buena como yo lo estoy comunicando o como yo lo estoy prometiendo. Te voy a pedir que mires la pantalla urgente. Urgente porque te voy a mostrar este caso que es real. Imagínense que un amigo mío me escribió y me dijo, Mari, esto te sirve para tus capacitaciones. ¿Cómo te parece que compré unas gafas? Y entonces escribí al WhatsApp de esa óptica. Y mira la interacción. Grupo, este 68%, mira, este 68%, que es una gran parte de la torta, se refiere a este tipo de indiferencia que yo te voy a mostrar. Presten pues atención. El cliente ya compró. Voy a hablar bien feo como hablan algunos vendedores. Coronamos. Coronamos la venta. Chuleado el cliente. Nos facturó. Ya entró la plata. Ya, ya le vendí las gafas. Ojo pues, acuérdate que la más importante experiencia de marca comienza cuando el negocio se cierra. Pues no quiere decir que ya, ya me compro, ya. Acuérdate que lo que, qué rico venderle después a ese cliente otras gafas. No, por ejemplo, ese cliente tiene un hijo. Qué rico venderle las gafas para el hijo, para la mamá, para la tía, para la esposa. De qué depende de la experiencia que tenga con la marca. Entonces, miren, pues vamos a leer todos. Él escribió buenos días y le responden muy amables. ¿En qué le puedo servir? Él dice quería saber si me puedes confirmar si unos lentes que compré el sábado ya estarán listos. Aprovechando que hoy voy a estar en el centro todo el día. ¿A nombre de quién? Ojo pues, con esa respuesta. Él dice, Andrés Guillermo Vergara. Respuesta, son cuatro días. O sea, para el jueves. Voy a sacar aquí mi lado cantaletoso como entrenadora. Y nos quejamos de las ventas. Y nos quejamos del mercado. Y estamos diciendo que es que esto está muy duro. Que es que el jefe, que es que el precio. Mari, es que somos muy caros. Mari, es que el dólar nos afectó. Mari, es que la pandemia. Mari, es que diciembre. Mari, es que ya se acabó el año. Mari, es que el jefe, es que mi supervisor, es que el área administrativa. A este tipo de detalles es al que hay que prestarles atención. ¿Qué opinan ustedes de esta interacción? Escríbanos por el chat. ¿Qué opinan ustedes de este chat? Grupo, a esto nos referimos con indiferencia. ¿Qué es? Entonces, a partir de hoy tú le vas a preguntar esto a tu equipo de trabajo. Y si tú eres vendedor y estás aquí conectado o eres de servicio al cliente, te voy a pedir que te hagas esta pregunta. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Qué es para ti un cliente? En una reunión que tú hagas con tu grupo comercial, con tu grupo administrativo, pregúntales. Y déjalos que hablen. ¿Qué es para ti un cliente? Hay personas que gaguean. Hay personas, ¿saben qué me han dicho? Mari, qué pregunta tan difícil. Yo nunca me he hecho esa pregunta. Ah, bueno, que sea este el momento para tú responderte esa pregunta. ¿Qué es para ti un cliente? Porque dependiendo de lo que para ti sea un cliente, así lo vas a atender. Así lo vas a ver. Así lo vas a leer. Cuando mi amigo me mandó este chat, yo le dije, gracias. Qué berraquera de chat. Esta es la vida real de la mayoría de las empresas. Y nos vivimos quejando. Vivimos diciendo que las ventas están muy duras, que es que la competencia está mejor. Yo hoy te diría, antes de quejarte del precio, de la competencia, de todo lo de afuera, revisa tu equipo. Revisa tus áreas. ¿Será que todas estamos en pro de generar experiencia de servicio? Grupo, este amigo nunca supo con quién estaba hablando. No hubo una bienvenida cálida. No hubo cercanía. No hubo identificación. Me van a disculpar esta expresión tan fea, pero la persona que respondió ese chat le vale huevo si el cliente está en el centro. Le da lo mismo. Ah, señor. Yo le dije cuatro días, pero hasta el jueves. Entonces, por acá dicen. Oiga, ustedes como clientes son muy jodidos. Vean lo que escribieron por acá. Yo pido la devolución del dinero. Bueno, debió anotar el nombre al tomar el pedido. Eso, por ejemplo, es una muy buena acción. Deberían ya tener los contactos grabados. Acuérdense que el WhatsApp Business da una opción que es de ponerle etiquetas a los clientes. Eso facilita mucho la gestión comercial. Es que hay mucho por aprender. Dayani dice, soy yo en el lugar de ellos. No entendí. Saludar igual que él y tener un seguimiento del pedido. El cliente es la razón de ser. Gracias a ellos tenemos trabajo. Las palabras son mágicas. Se podría dar la misma respuesta de una manera cortés. Muy bien, Gloria. María, entonces, ¿qué hago? O sea, que prestar un buen servicio es decirle que sí, que baje por las gafas. No, pues si no están listas, ¿cómo le vas a decir que sí? Pero a eso nos referimos, con que los clientes se pierden por indiferencia. Puede ser que ese cliente vuelva a comprar. Puede ser. Pero hay más probabilidad de que no vuelva a comprar. Y lo más importante, hay una altísima probabilidad de que no te recomiende porque no lo estás haciendo sentir diferente. No te preocupes que yo hoy te voy a entregar herramientas para que tú aprendas a generar experiencias de marca diferente. Por acá dice, aprovechar la oportunidad para solicitarle si lo puedo llamar y aclarar las dudas e inquietudes. Yo pensaría que no era necesario llamarlo ni siquiera. Es saberle decir, señor, usted me importa. Usted me importa a mí. Eso es sensibilidad al cliente. Por acá dice Arlays, qué grosero, ni siquiera saludó. Muchas veces los WhatsApp empresariales son deficientes y no atienden las necesidades. A mí la verdad, ay, no. Yo no puedo con esos bots porque en serio siempre me pierdo. Casi nunca me solucionan. Un cliente es la razón de ser de la empresa, muy cortante, no fue diligente, es un activo de la compañía, no saludó, no buscó solución, no se llama al cliente. Muy bien. Entonces, miren que es muy fácil uno decir, ay, no, los clientes son lo más importante. Claro, no lo digas, demuéstralo. Ay, no, es que para mí el cliente es, no, pues el cliente es la razón de ser, no lo digas, demuéstralo. Demuéstralo. En estas pequeñas cosas grupo es donde se percibe la experiencia de servicio. Yo, Mariluz, primero que todo lo hubiera saludado. Muy buenos días, mi nombre es Mari, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero saber si puedo ir por las gafas a aprovechar que voy a estar en el centro. Claro que sí, con gusto. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés, mucho gusto, gracias por escribirnos. Voy a averiguar si tus gafas ya están listas para ver si puedes aprovechar y recogerlas de una vez. Ah, que no están listas. Bueno, te cuento que nosotros las tendremos listas para el día que te prometimos, es decir, para el jueves. ¿Vas a estar antes del jueves en el centro o solo hoy? Ah, no, yo mañana también voy a bajar. Perfecto, yo me comprometo si están antes, yo te aviso. Si no, seguro las puede pasar a recoger el jueves. ¿Será que eso nos quita mucho tiempo? ¿Será que ese tiempo vale más a que un cliente que se vaya? Yo creo que no. Yo creo que te quita menos tiempo y te vale menos plata. Responderle bien para que él te recomiende, te recompre. El día que vaya por las gafas, le vendo el estuche, le vendo el limpiador, le pido, le pido que agregue el número de WhatsApp de la empresa para agregarle una lista de difusión y comunicarle ofertas. Si ves, si ves que tan fácil es vender desde el servicio. Entonces, mira, en últimas, el servicio es lo que tú estás viendo en pantalla. Mari, como así, el servicio que tú prestas es un reflejo tuyo, tuyo. Haz de cuenta que cuando tú tienes un cliente en la línea, sea telefónicamente, sea por chat o sea face to face, es un reflejo tuyo. Haz de cuenta que tienes un espejo. Mari, como así, yo no estoy entendiendo. Te voy a solucionar la duda. Ahí la tienes en la pantalla. ¿Qué reflejas tú cuando estás de cara a un cliente? Primero, el amor por lo que haces. Eso se nota en tu servicio. La empatía que tienes con el cliente. La alegría con la que vives. La intensidad con la que vives. Las formas como percibes el tiempo. Hay personas que están tan afanadas y tan presionadas por el reloj que no les da tiempo de atender bien. Pues eso es lo que dicen. No, no, no tengo tiempo de atender bien. La conexión que tienes con tu propósito de servir. Eso lo vimos en el módulo uno. Entonces, el servicio grupo es un reflejo. Es un reflejo. Cuando a mí me atienden mal. Les voy a contar esa experiencia que tuve ayer. Primer vez creo que tengo una experiencia mala en Uber. Yo pedí un Uber y yo iba con mi mascota. El señor llegó y tenía el aire acondicionado. Mi mascota tiene problemas respiratorios y es muy friolenta. Entonces, ella siempre se hace aquí abajito de la silla y empezó a respirar fuerte. Entonces, yo le dije, señor, el aire da acá en la parte de abajo. Y me dijo, no. Bueno, yo vi que se empezó a atacar de la respiración. Y yo le dije, señor, qué pena. Podemos apagar el aire. Así, crudo y rudo. Me dijo, no. A mí me sorprendió. Pues, porque uno lo que espera es que le digan que sí. Pues, de hecho, a los Uber no les gusta prender el aire porque gastan más combustible. Y yo lo miré y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque me da calor. Esto que les estoy contando es de ayer. O sea, es una experiencia reciente. Ahí, lo primero que yo pensé fue esta diapositiva. Pues, no pensaba en la diapositiva. Pensaba en esto. Y yo decía, ¿qué será para este señor este trabajo? ¿Qué será para este señor servir? ¿Será que este señor sí está feliz con la vida? Porque era como medio amargado. Cuando tú eres amargado, cuando tú no te disfrutas la vida, cuando no vives con intensidad, cuando tú no amas lo que haces, cuando no trabajas en tu crecimiento personal, tu servicio es imposible que sea bueno. Entonces, vámonos para la definición técnica. Mari, ¿qué es servicio? Si nosotros empezamos a buscar qué es servicio, encontramos esto. Es la acumulación de experiencias de compra satisfactorias y repetidas. Es lo que el cliente espera, además del producto. Y es satisfacer las necesidades. Resulta que a nosotros nos califican el servicio, ¿cierto? Hemos visto en muchas empresas incluso que tienen, por ejemplo, ustedes van a CallSubsidio. En CallSubsidio tienen este, se me olvida el nombre, este aparatico, no recuerdo el nombre, me disculpan, donde tiene el botoncito de excelente, bueno, regular, malo. Entonces, cuando a ti te califiquen el servicio excelente o bueno, es un promedio positivo. Cuando a ti te califiquen el servicio regular, hay que tomar medidas preventivas. Al cliente hay que escucharlo. Y si a ti te califican mal, definitivamente tienes que tomar acciones inmediatas. Les voy a contar cuál es la ñapa de este tema y con la que quiero que te quedes. Entonces, ¿cómo les parece que en la vida real de las ventas las mayores calificaciones son silenciosas? Es decir, que la mayoría de los clientes no se quejan, la mayoría de los clientes no expresan, la mayoría de los clientes se van. No me gustó el servicio, no me gustó la experiencia, no me gustó la demora, no me gustó la calidad, no me gustó cómo me respondieron, se va. Y no te dice nada. Son muy pocos los clientes o es un bajo porcentaje de clientes los que expresan, los que hablan, los que manifiestan la inconformidad. Y lo más curioso es que a muchas marcas les molesta cuando el cliente lo expresa. Les digo la verdad, lo mejor que a una marca le puede pasar, que el cliente exprese. Pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de pareja, la comunicación fundamental. Porque es que cuando tú no expresas, tú acumulas, tú te guardas. Tú te guardas y ¿qué va a pasar? Vas a explotar. ¿Y qué va a pasar? Vas a cambiar por otro, por otra marca, por otra persona. Bueno, lo mismo pasa en las ventas. Por eso tan importante la comunicación constante con el cliente. Grupo, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Escríbanos cómo se están sintiendo en este momento. Nos queda media hora de aprendizaje donde yo te voy a mostrar esos tres conceptos que quiero que te lleves hoy muy claros. Porque el servicio al cliente es el nuevo marketing de las empresas. Tú puedes invertir en una valla, en un BTL, en una modelo que te reparta volantes. Tú puedes invertir en radio, en televisión. Y si no complementas con la experiencia de servicio, esa platica probablemente se perdió. Entonces, el servicio al cliente es el nuevo marketing. No es lo mismo, ahí lo estás viendo en pantalla. No es lo mismo un servicio bueno, excelente, a un servicio extraordinario. No es lo mismo que en el Facebook te pongan un me gusta, cinco me gustas o un me encanta. O sea, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, Facebook no hubiera puesto esas opciones en las reacciones. Si ven cómo son de linda las ventas. Este fundador de Facebook, Mark Zuckerberg Mark, es muy bueno en esto. Es muy bueno vendiendo. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año, las grandes marcas ya lo saben hace rato. Entonces, él me gusta y él me encanta. No es porque si vamos a poner un me encanta. No, es que eso vende. Es que cuando a ti te ponen me encanta, entonces genera, entre comillas, más motivación psicológica. Entonces, te consumen más la red social, si ves. Y entre más reacciones pongas, entonces más vas a querer consumir esa red social. Porque vas a sentir necesidad de comunicación con los otros. Bueno, eso es vender. Esas son las ventas. Eso se llama experiencia de marca. Cuéntenos cómo van, cómo se sienten, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, es diferente. Un servicio bueno, un servicio excelente y un servicio extraordinario. Lo primero que yo te quiero enseñar es qué no es un servicio extraordinario. Qué no es un servicio extraordinario. Porque podemos estar confundidos en el concepto de servicio extraordinario. Bueno, por acá dice Mari, como cliente expresaste lo que pasó con el Uber. Sí, la verdad yo nunca califico los Uber. Pues yo no, 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 no hago uso de esas calificaciones. Pero ayer lo califiqué, por supuesto, porque me pareció una falta de respeto su respuesta. Incluso yo, cuando él me dijo me da calor, yo lo miré y yo le dije. O sea, que es más importante su necesidad que la mía. Y me respondió, en parte sí. Y yo le dije, señor, usted lo ha dicho en parte. Tan importante es usted como yo. Al menos me hubiera propuesto un acuerdo. Pero tranquilo, no lo apague. Y no lo apagó. No lo apagó. Y era un viaje muy corto. Eran como 10 minutos de camino. O sea, hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Ah, lo voy a apagar cinco minutos. ¿Le parece? Abrimos las ventanillas. O no quiero abrir las ventanillas. Está bien, lo podemos apagar un momentico. Por cinco minutos yo no me voy a cocinar aquí en el carro. Pero bueno, se llama sensibilidad al cliente. Muy claro, muy agradable la charla. Muy clara y acertada tu explicación. Excelente. Muy bien, estoy aprendiendo mucho conceptos que no conocía. ¿Qué no es un servicio extraordinario? Pilas, pues, esto es un concepto errado sobre servicio extraordinario. Marí, es que un servicio extraordinario es ser amable. No, eso no hace parte de un servicio extraordinario. Es que un servicio extraordinario es decir siempre que sí. Tampoco. No hace parte de un servicio extraordinario. Marí, un servicio extraordinario es que yo tengo que decirle, yo tengo que sorreír todo el tiempo al cliente. No. Es que yo le tengo que dar siempre la razón al cliente para poderle brindar un servicio extraordinario. Tampoco. Despachar a todo el que llegue. Marí, nosotros prestamos muy buen servicio porque cliente que llega, cliente que se despacha. Tampoco es un servicio extraordinario. Marí, nosotros respondemos todos los mensajes por WhatsApp. No hace parte del servicio extraordinario. Nosotros hacemos muchos descuentos. Por eso nuestro servicio es extraordinario. Tampoco es un servicio extraordinario. Vamos a ver un video, un corto video. Es que de hecho lo voy a... Dejé de presentar un momento porque les quiero mostrar un video que nos ayuda como concluyendo que no es un servicio extraordinario. Me cuentan, Pau, si lo escuchan. Hoy es un día. Si lo escuchan ahí, Pau. Sí, Marí, si te escuchas. Listo. Un día de descuentos y promociones. Pero por eso somos los mejores. Porque cuando hay días así, nosotros no nos ahuevamos. Sí. Exacto. Y siempre con una sonrisa. Sus mejores sonrisas para el cliente porque el cliente siempre tiene la... ¡Razón! Ahora prepárense para la oleada de clientes. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Aquí es el seguro? No, señora, es al lado. ¡Ah! ¡Atención! ¡Se acercan clientes! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Bienvenida! ¡Pasen, por favor! Vaya, mijito, pida lo que vino a comprar. ¡Hola! Me da unos audífonos Pony Timpanos Destroyer. Buena decisión, caballerito. ¿Deseas pagar con tarjeta o en efectivo? ¿Las monedas son efectivas? Efectivamente. Cuente, por favor. Son monedas de un centavo. Ocho años que ahorró mi economista. ¡Uy! Es un precioso. Divino. ¡Sí! El cliente siempre tiene la razón. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco mil novecientos noventa y ocho, cinco mil novecientos noventa y nueve y sesenta dólares. Este es su cambio. Gracias por su compra. Y recuerda, caballerito, evita meter tachuelas en la alcancía la próxima vez. ¡Gracias! Muy bien. Entonces, no es un servicio extraordinario, perdón la expresión, tragar entero, sonreír todo el tiempo, darle al cliente la razón todo el tiempo. Eso no es un servicio extraordinario. Mira, el servicio, como lo estás leyendo en pantalla, puede llegar a ser como la belleza. Subjetivo. Para unos puede ser un buen servicio, para otros puede que no sea un buen servicio. Entonces, yo te voy a contar estas experiencias reales de servicio que yo tuve. Y ustedes nos pueden ayudar por el chat y nos responden si para ustedes también es un buen servicio. Primer experiencia que tuve. Yo estoy inscrita, pues estoy afiliada a SmartFit y llegué a una sede. Los que me siguen en las redes sociales creo que vieron eso porque yo lo publiqué. Y cuando yo llegué, las personas me saludaron muy cálidas. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo me sentía como en el mundo de los extraterrestres. Y yo, ¿qué? Esta gente, esos mentiras. Mañana me van a saludar feo. Al otro día volví, al otro día volvían y me saludaban cálido. Le preguntaba a un profesor, le pregunté, mira, quiero corregir este ejercicio. Y me dijo, mira, lo vas a hacer, yo te voy a acompañar, espérame. Y iba conmigo, me acompañaba y me dijo, no, yo me voy a quedar. Yo, ah, no, gracias, listo, me explicó, gracias. No, yo me voy a quedar acompañándote para ver si tengo que corregirte algo. Les digo que yo me sentía en otro planeta. Yo decía, esto sí será real. Esto sí es verdad. Y claro, efectivamente, después consultando con estos profes, esa sede está en el segundo puesto como el mejor servicio al cliente. Entonces, noten ustedes que aunque el servicio puede ser subjetivo, hay cosas que no son subjetivas. Todos los clientes queremos ser escuchados, queremos cercanía, queremos acompañamiento, queremos amabilidad. Yo compré mi colchón hace un par de años. Lo compré en esta marca que están viendo en la pantalla, que se llama Colchones Júbilo, que no es una marca famosa. La verdad es que lo compré allá por ese sello de Icontec, porque incluso en los avisos que ellos tienen en las tiendas dice que tienen sello. Entonces, cuando yo vi ese sello, yo dije, no, eso quiere decir que tienen que ser muy buenos. Resulta que pasaron unos años y una vez yo le sentía el colchón como una, yo no sé, ¿qué será eso? Un resorte, no sé, una, no sé. Le sentí como un bultico al lado y yo dije, ahí está para saber si, si, pues, si hay garantía, si me van a prestar atención. Les cuento que cogí y busqué en Google Colchones Júbilo, servicio al cliente, hay WhatsApp, hay una línea. Cuando llamé, me contestaron rápido, me pidieron el número de la cédula y con el número de la cédula tenían toda mi información. Claro que sí, Mariluz, usted compró el colchón en tal fecha, compró este colchón. Claro, todavía está en garantía con el mayor de los gustos. Mañana se lo podemos ir a recoger. Y yo, mañana, tan rápido. Y yo, tiene costo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿Hace parte de nuestro servicio? Ah, no, por supuesto. Listo, Mariluz, mañana a las 12 lo recogemos. A las 2 de la tarde estaban llegando. Entonces, esas son experiencias de marca. Yo hoy por hoy recomiendo a ojo cerrado esta marca. ¿Por qué? Por su servicio. Luego fui a otra sede, me acuerdo. Fui en otra parte. Y tienen el mismo sistema que uno diría, ay, pero eso es muy básico, sí. Mira cómo es de básico y mira cómo genera impacto en el cliente. Y ella me buscó y me dijo, claro, sí, usted tiene este colchón, la fecha es hasta tal día. Qué bueno. Eso es experiencia de cliente. Caninos BARF, que es la dieta BARF que yo le doy a mi perrita. Yo no sé si les había contado este caso, pero lo voy a traer nuevamente porque es una experiencia de servicio. Yo les estoy contando esas experiencias para que a ustedes se les vaya, perdón la expresión, como alumbrando el bombillo de qué puedo hacer por mi cliente cuando ya me compró. Ya me compró y necesita de mí y me busca. Y resulta, grupo, que esta marca solamente me puede traer ese domicilio un día de la semana, no hay hora. Y como es un producto refrigerado y en la portería no se pueden dejar alimentos, entonces yo me estaba viendo en problemas porque entonces yo no podía salir. Entonces ese día yo no podía salir porque tenía que recibir. Y yo les escribí y les dije que muchas gracias, pero que yo ya no iba a comprar más con ellos porque me estaba quedando muy difícil quedarme en la casa todo el día esperando a que llegara el domicilio. Miren, la manera, por ahí tengo el audio, la manera como esa marca me explicó primero el por qué. Mari, queremos explicarte el por qué no nos comprometemos con una hora y el por qué te la llevamos solamente ese día. Uno, por ese lado, de verdad, yo quedé supremamente satisfecha. Y dos, me dieron alternativas. Eso se llama experiencia de servicio. Hoy por hoy, pues todavía les compro. InDriver. Hace poco, con un InDriver, tuve pues como una eventualidad donde pues me vi como en peligro y reporté en InDriver, inmediatamente recibí una llamada, inmediatamente. Pero no lo reporté ni siquiera por la opción de peligro. Esas son experiencias de servicio. Recuerda que tu cliente se quiere sentir cercano e identificado. Entonces hoy te vas a llevar estos tres conceptos. Vas a tomar nota de estos tres conceptos. Es diferente atender, servir y hacer sentir. Grupos son distintos. Ojalá que tu marca a partir de hoy, a partir de este aprendizaje como estrategia para el 2022, tengan como objetivo hacer sentir a los clientes. Mari, ¿cuál es la diferencia? Te la voy a decir. ¿Qué significa atender? Lo tienes en la pantalla. Atender es despachar a todo el que llegue. Ustedes van a una tienda en el hueco y a usted lo despachan. Lo despachan porque lo despachan. ¿Eso es una experiencia de servicio memorable? No, normal, te atienden, ya, eso es atender. ¿Cuáles son los síntomas de que tú estás atendiendo? Todos los clientes para ti son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay unos más canciones que otros. Yo saco esto de lo que los vendedores me dicen y de lo que yo encuentro en mi experiencia como vendedora, entrenadora y clienta. Hay cordialidad en el saludo y en la despedida. Buenos días, hasta luego, pico y chao, normal. El día se hace largo. Normalmente son vendedores o prestadores de servicio que se fijan mucho en el reloj. Ay, ¿cuándo serán las 8? Ay, ¿cuándo serán las 6? Ay, ¿cuándo serán las 5? Ay, no veo la hora que sea viernes. Se agotan, sobre todo mentalmente, y no genera recordación. O sea, atender no quiere decir que estás brindando una experiencia de servicio memorable. Hasta ahí puede ser uno del montón. Servir. ¿Qué será servir? Servir es estar a disposición del otro. Servir es un buen indicador. Puede ser que en tu empresa, tu personal esté sirviéndole al cliente interno o externo. ¿Cuáles son los síntomas? Somos amables con cada cliente. Se hacen las cosas bien, pues procuramos hacer las cosas bien, siguiendo las reglas de la compañía. Hacemos lo posible porque un cliente no se vaya disgustado. No, a veces nos agotamos, sobre todo físicamente. Ahí es donde uno ve muchos vendedores o muchos asesores de servicio que hacen así todo el día porque les duele el cuello, porque están estresados, porque como están a disposición del cliente, entonces se estresan mucho. A veces servir genera recordación. No siempre, pero a veces. Marí, ¿y entonces qué es brindar experiencia? Brindar experiencia es hacer sentir al cliente, ojo pues con esta clave, lo mejor posible. Marí, pero es que eso es una llamada de tres minutos y en tres minutos tú puedes hacer sentir al cliente increíblemente bien en tres minutos. Con cada cliente se genera empatía. Entonces ya para mí Paola no es una clienta más, es Paola. Para mí Caterine no es una clienta más, es Caterine. Para mí Julián no es un cliente más, es Julián. Para mí Carlos no es un cliente más, es Carlos. Para mí Tatiana Herrera no es una cliente más, es Tatiana Herrera. Entonces con cada cliente yo genero empatía. Se busca el gana, gana. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del chat que vimos ahorita de la óptica? Ahí que atendieron, sirvieron o brindaron experiencia. Atendieron, despachado, pico y chao, venga el jueves, despachado. Ayer en mi experiencia de Uber, ¿qué hicieron? Me despacharon. No, no le voy a apagar el aire, punto. Pero cuando yo me esfuerzo por brindar experiencia, yo procuro un gana, gana. Señor, señora, lleguemos a un acuerdo. Querido cliente, le quedamos mal. Tiene toda la razón. Le quedamos de entregar a los 10 días y llevamos 12. Vamos a llegar a un acuerdo. Eso es brindar experiencia. Hacer sentir al cliente lo mejor posible. ¿Cuál es otro síntoma? Que pensamos y sentimos que cada cliente es una nueva oportunidad de relación. Entonces ya no ves a un cliente como un cliente más, sino como una oportunidad más para relacionarte. Se transmite positivismo. Siempre va a generar recordación. Si tú haces sentir al cliente lo mejor posible, te prometo que el cliente siempre te va a recordar. Miren, hace como dos meses recibí una llamada de un cliente. Les estoy hablando que fue mi cliente en el 2017. 2017, cuando yo vendía claro para las empresas. 2017. O sea, ese cliente han pasado cuatro años y me llamó. Mariluz, ¿te acuerdas de mí? Yo, claro, yo lo tengo guardado en mis cuentas. Yo le, claro, por supuesto, Carlos, te recuerdo cómo estás. Qué bueno saludarte. ¿Cómo va tu empresa? O sea, Mariluz, vea, yo me imagino que usted ya no trabaja en claro, ¿cierto? Y usted tiene toda la razón, ya no trabaja en claro. Pero tengo un problema con claro. ¿Cómo me puedes ayudar? Grupo, genera recordación. ¿Por qué ese cliente me recuerda? No por la información que yo le di. No por el tecnicismo con el que yo llegué de claro. No por lo que le vendí. Fue por cómo se sintió. El cliente se sintió escuchado, se sintió atendido. Y efectivamente yo le ayudé. No trabaja todavía en claro, pero lo enlacé con alguien que le puede ayudar. La diferencia cuál es? Que tú te puedes cansar, pero no te agotas. Todos los días es como si te reiniciaras. Entonces los clientes no te pesan, no se te vuelven una camisa de fuerza, sino que empiezas a amar mucho más lo que haces y a prestar el servicio. Entonces vamos a hacer una pregunta como marca. Tu servicio está conectando la razón y el corazón del cliente o solo la razón. Yo veo muchas marcas cuando hago, por ejemplo, las consultorías comerciales que me dicen, Mari, nosotros tenemos un servicio súper bueno, el producto de nosotros es súper ganador. Y todo se estimula el racional del cliente. La pregunta es tú estás conectando mente y corazón del cliente, Mari, cómo se conecta el corazón haciendo sentir al cliente como importante, atendido, identificado, cercano. Yo te voy a dar ahorita unas pautas. No te preocupes que te voy a dar unas pautas para que te las lleves y las compartas con tus equipos de trabajo y las pongas en práctica. A partir de ahorita, de las 12 y 1, puedes empezar a poner en práctica esto. ¿Sabes por qué? Mira, mira por qué esto es tan importante. Porque hoy en día el marketing mucho, mucho o gran parte de la estrategia de marketing se está haciendo a través de la relación con los clientes. Y a lo que le están apuntando las compañías es a tener relaciones con clientes humanas, humanas. Grábate este concepto de valor y relaciones con verdadero sentido. Para eso yo quiero que tú te lleves en la mente este triángulo que se llama el triángulo del servicio. Es muy sencillo. Uno ve la imagen y parece como muy complejo, pero es más sencillo de lo que nosotros creemos. Tú en la mitad estás viendo al cliente. Tú dices, no, Mari, la razón de ser de la empresa es el cliente. Sí, la verdad, yo te digo, una empresa sin cliente, ¿para qué? Nada. Una empresa sin clientes, ¿qué es? Nada, una razón social. Listo. ¿Qué necesito como empresa para brindar una experiencia memorable de servicio? Necesitas tres frentes o hay tres frentes que están en pro de lo mismo. Primero, la estrategia como empresa. Ya vamos a ver cada una. Segundo, tu equipo de trabajo. Y tercero, los sistemas de apoyo. Empecemos por el equipo de trabajo. Empecemos por el equipo de trabajo. Que toda la organización esté enfocada en servir. Grupo, esto es muy importante. Hay líderes que le alcahuetean a otras áreas. Yo he escuchado, y perdón la expresión de alcahuetear, pero yo he escuchado jefes que son disquemarios que ellos no prestan un buen servicio porque son ingenieros. ¿Cómo así? Todos en una compañía tienen la responsabilidad de servirle al cliente interno y externo. Mira la imagen, es un eslabón de la cadena. Si no están atendiendo los clientes de afuera, están atendiendo los clientes de adentro. O sea que la persona de facturación del área contable de cartera tiene clientes. ¿Quiénes? Los mismos compañeros de trabajo. Desde ahí empieza la experiencia memorable de servicio. Marí, ¿cómo puedo entonces generar una buena experiencia memorable con el cliente? Mira abajo te doy algunas pautas. Míralo a los ojos. Escúchalo. Obsérvalo muy bien. Transmítele positivismo si estás de cara al cliente. Ahora miremos sistemas de apoyo. Marí, ¿qué significa sistemas de apoyo? Acuérdate que son tres frentes. Me voy a devolver. Son tres frentes que hacen posible una experiencia de servicio memorable. El equipo de trabajo, que son todos, todos los colaboradores de una compañía. Los sistemas de apoyo, que es todo aquello que le facilita a los empleados prestar un buen servicio. Entonces, por ejemplo, la normatividad de la empresa. Yo veo también muchas empresas todavía que están tan llenas de políticas, protocolos. De hecho, yo trabajé en una empresa así, tan protocolarios, tan procedimentales, que obstaculizan la experiencia de servicio memorable. Le ponen trabas a todo, condiciones a todo, asteriscos a todo, formato para todo, correo para todo. Grupo, hay que apoyar la experiencia de servicio. Replanteemos ciertos procesos, normas, políticas, procedimientos, con qué ayudas físicas cuenta tu personal. Tus vendedores tienen una tablet, tienen un computador. El computador está bueno. El computador es rápido. El Excel está actualizado. Es que todo eso son sistemas de apoyo que influyen en la prestación del servicio. Hay empresas que piden demasiado en servicio y dan poco en recursos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar desde los sistemas normativos, técnicos, la experiencia de un cliente? ¿Qué tan interesante que tú, por ejemplo, cuando termines esta reunión y te puedes programar para diciembre o para la próxima semana, una reunión donde se respondan esta pregunta? ¿Cuáles son los sistemas de apoyo con los que actualmente contamos? ¿Con qué cuenta el personal para poder brindar una buena experiencia de servicio? Y el último, la última parte del triángulo es la estrategia, pues que en realidad es como lo primordial y es como combinas tu recurso humano, o sea, tu personal con los sistemas de apoyo. Entonces, otra pregunta que tú te puedes responder como empresa y que vale la pena. Miren, yo veo tantas empresas a veces pagando consultorías todas costosas, haciendo como unas inversiones que yo desde afuera digo no es necesario. A veces creemos que todo es publicidad, que todo es que llegue un consultor a cambiar un montón de cosas y hay tantas pues sin invalidar la labor de los consultores. No, las consultorías son importantísimas, son una luz en el camino de las empresas, pero también uno se encuentra con que a nivel interno todavía hay mucho que ajustar y cosas que ustedes mismos ya descubrieron. Lo que pasa es que no se han hecho cargo. Entonces, se van a hacer esta pregunta como empresa. ¿Cuál es mi meta de servicio? Es una pregunta que hay que responder. ¿Cuál es mi meta de servicio? Mi meta de servicio es, por ejemplo, que siempre voy a hacer sentir al cliente muy bien. Mi meta de servicio son los tiempos de respuesta. Yo quiero que el cliente me recuerde en experiencia de servicio por la prontitud en las respuestas, por los tiempos de entrega de los pedidos, por el valor agregado de los productos, que se los comunico o les llegó de sorpresa. Es una experiencia de servicio. Miren, el buen servicio grupo es el camino para generar experiencias memorables. ¿Cómo así que es el camino? Que la meta de las marcas debería ser generar una experiencia de servicio memorable, que yo me quede acordando de ti. Y cómo eso pasa cuando me prestas un buen servicio. Entonces, ahora sí, y para que vamos terminando, te voy a dejar estos aportes. Si tú quieres empezar hoy, mira qué fácil es generar experiencias memorables. Primero, por favor, mira al cliente a los ojos. Mari, pero es que ya me compró. No importa. Ya empezó la experiencia de marca más importante para él. Cuando lo reciba, es que estoy muy ocupado, es que estoy con otro cliente. A todos los clientes hay que mirarlos a los ojos en el momento en que los saludamos. Por favor, transmítele positivismo al cliente. Transmítele positivismo. Eso sí es verdad. Yo soy enemiga de la frase, dice que los problemas de la casa se dejan en la casa. No, tú no puedes dejar un problema en la casa porque tu mamá está enferma y tú no puedes olvidarte de tu mamá en el horario laboral. Eso es imposible humanamente. Pero tú sí puedes aprender a equilibrar esa emoción. Tú sí puedes conectarte con lo bueno de la situación y agradecer tu trabajo y transmitirle ese positivismo al cliente. Escucha y observa al cliente, al cliente hay que escucharlo. Yo les voy a volver a contar, creo que ya se los había contado, no sé. Yo en estos días llamé a un banco. Hola, ¿cómo estás? Mira, es que a mí se me habían perdido las tarjetas de crédito y me dijeron que me las iban a volver a reexpedir sin costo, pero que llamara cuando ya estuvieran cobradas en la factura para que ustedes me hagan la nota crédito. Claro que sí. Permítame, por favor, su número de cédula. Y cuando le di mi número de cédula, me dijo en qué le puedo colaborar. Si se dan cuenta, experiencia de servicio memorable. No me escuchas, no me escuchas, porque para ti todos los clientes son los mismos, son el mismo. Es decir, ese asesor atiende, despacha al que llegue en la llamada, mas no está enfocado en brindar experiencias de servicio. Mira, me tocó volver a repetir y yo, pero ¿cómo así? Si te acabo de decir, ay, qué pena, qué pena, no lo escuché. Listo. Hablar en positivo. Esto hace que la experiencia de servicio sea memorable. Grupo, no hay nada más desalentador en las ventas y en el servicio que un vendedor, un asesor que le hable a uno de lo peor que puede pasar. Y son, yo no sé, espéreme, don Chepe, yo llamo, pero yo no sé, yo la veo muy difícil. No, así no vas a generar una experiencia de servicio positiva. Dile, es posible, es fácil, es una buena inversión. Vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Háblale en positivo y por favor, mantén presente tu propósito de vida. ¿Qué quiere decir tu propósito de vida? Descarga las memorias del taller número uno que ahí hablamos de eso. Hay que trascender el trabajo. No podemos trabajar solamente por la nómina y por la quincena. Es importante que tú aprendas a ver más allá de tu labor, tú cómo estás impactando al mundo, porque así tú seas una recepcionista, un auxiliar administrativo, un auxiliar contable, que yo hablo con ellas y a veces se sienten como pequeñas en una compañía. Tú te has puesto a pensar lo que tu labor impacta a nivel social. Es que es una labor importante. Si no, no existiría. Y con ese propósito hay que permanecer conectados, grupo, para poder brindar un excelente servicio al cliente. Por último, yo te voy a dejar seis palabras, seis palabras que van a hacer que tu servicio o tu interacción con el cliente genere emociones positivas en él. O sea que va a aumentar la probabilidad de que tu cliente te recuerde positivamente, que es el principal objetivo del servicio postventa. Te recuerda, te recomienda, te refiere, te recompra. Listo. Primera palabra, personalización. Es decir, llamar al cliente por su nombre. Grupo al cliente. Hay que llamarlo por el nombre. Ay, Mari, yo tengo una mala memoria. Pues vas a tener que empezar a poner de tu parte para poner más atención al nombre del cliente y al cliente lo vas a llamar por el nombre. Mínimo dos veces, máximo cinco en una interacción. Pues porque tampoco es tan agradable que yo le diga así, señora Paula. Entonces, como le decía señora Paula, nosotros señora Paula, lo que vamos a hacer por usted, señora Paula, es que le vamos a despachar doña Paula el pedido mañana. ¿Se analizó doña Paula? Pues tampoco. Pero si yo sí le digo doña Paula en momentos claves de la interacción, yo te aseguro que ese cliente se va a sentir muy bien. Acuérdense lo que yo les conté de los aguacates. Esto sí se los conté a un señor que yo le compré el aguacate. El primer día que le compré el aguacate le pregunté, señor, ¿usted cómo se llama? Me dijo Santiago. Ah, bueno, muchas gracias. Cuando volví le dije, don Santiago, ¿cómo está? A ese señor se le alumbraron los ojos y me regaló un banano. De la emoción que le dio, que yo lo recordara por el nombre. Ustedes creen que a un cliente no le va a pasar lo mismo. Claro, es que un cliente es un ser humano. ¿Qué hace que tú llames al cliente por el nombre? Alimentas el deseo de reconocimiento. Todos los clientes queremos que nos reconozcan. Cuando tú llegas a una tienda, a una cafetería, doña Mariluz, ¿cómo está? Tú te sientes importante. Y todos los clientes, aunque digamos que no, queremos reconocimiento. Segunda pregunta, perdón, segunda palabra que yo te sugiero que digas en el momento en que estés interactuando con el cliente. Acuérdate que ya te compró. Estamos hablando de la experiencia después de la compra. Alternativa. Al cliente hay que hablarle de la palabra alternativa. ¿Qué despierta esta palabra? Da esperanza, transmite positivismo y estimula el imaginario del cliente. Entonces, vámonos al caso de la óptica, de las gafas que vimos ahorita. Yo le hubiera dicho, don Andrés, claro que sí, con el mayor de los gustos voy a mirar qué alternativas tenemos para usted, a ver si se puede llevar las gafas hoy. Eso, esa expresión hace que tu experiencia de servicio sea diferente. Observe en grupo qué tan fácil es generar experiencias memorables. Lo más importante es que haya voluntad, haya ganas de hacerlo, haya enfoque en la atención al cliente. Tranquilo. La palabra tranquilo o tranquila es una palabra que proyecta protección hacia el cliente, confianza y le da la sensación al cliente de que ya está saliendo de una situación compleja que él ve. Pero no es tranquilo con tono recalcado. Señor, tranquilo que ya le vamos a ayudar. No, doña Patricia, tranquila que estoy haciendo todo lo posible por ayudarle. Esa palabra bien dicha es una palabra que genera una sensación positiva en el cliente. La palabra fácil, por favor, utilízala. La palabra fácil es una palabra que todos los clientes queremos escuchar. Y ahí te estoy contando en la pantalla por qué. Porque es una palabra que aumenta la sensación de realización y búsqueda asertiva del cliente. Es como, como que me das paz, como que tú me dices que es fácil y digo, ay, menos mal. Era lo que quería escuchar. Eso hace que tu cliente tenga una experiencia de servicio diferente. Con mucho gusto. Ese con mucho gusto hay que decirlo sintiéndolo en el corazón, no como se lo dicen a uno en los almacenes por ahí. Bueno, con gusto. Hasta luego, con gusto. No, doña Mariluz, con mucho gusto voy a hacer esto por usted. Con mucho gusto lo transfiero. Con mucho gusto le tomo los datos. Con mucho gusto le tomo el pedido. Con mucho gusto le recibo su sugerencia. Es una expresión que proyecta empatía y hace sentir al cliente valorado. Y por último, la palabra por supuesto. La palabra, la expresión por supuesto es una expresión que vence cualquier ego dentro de la atención porque valida la opinión del cliente. ¿Cómo así? Es que usted tal cosa y tal cosa. Claro, por supuesto. Usted tiene razón. Yo voy a hacer esto por usted. Por supuesto que le vamos a ayudar. Por supuesto que es importante lo que usted nos está diciendo. Por supuesto. Esas son expresiones grupo que son ganadoras en una interacción con el cliente. Por último, nosotros hablamos de la fidelidad. Decimos, no, es que todo esto lo hacemos para fidelizar al cliente. Yo hoy te hago esta pregunta. ¿Tú crees que existe la fidelidad en el mundo de las ventas? Tómalo como una buena noticia o como una mala noticia. No existe. La preferencia. Por esta razón. Y con esto terminamos. Y esto lo vimos en el módulo uno. Porque resulta que los clientes compramos por tres cosas. Por gusto, por precio o dependiendo de la situación. Solo por esa razón no es posible que un cliente te garantice fidelidad. Por más que tú te esfuerces en una experiencia de cliente. Lo que sí podemos lograr con una buena experiencia de servicio es la preferencia. Mira, por ejemplo, tú vas a un supermercado. Tú siempre consumes colgate total 2. Ese día no había. Te vas a caer sin crema dental. Ah, no, yo voy a tomar esta Fortin. Bien, compraste según la situación. Fuiste a comprarle las azucaritas al hijo. No había azucaritas. Ah, yo lo voy a llevar Choco Crispis. Los clientes no somos fieles en un 100%. Estoy con Bancolombia y un día me llamaron de la vivienda. Experimenté la vivienda. ¿Hay fidelidad? No hay fidelidad. Hay preferencia. Mari, entonces, ¿qué está en nuestras manos? Míralo en pantalla. Y con esto terminamos. En tus manos está hacer el debido seguimiento a los clientes, prestarles un apoyo efectivo e informarles constantemente que tienes para él. Nos llegó esta promoción, nos llegó este producto, tengo esto que puede interesarle, hicimos este cambio que lo puede beneficiar. Eso es mantener una comunicación constante con el cliente. Y eso es hacerle saber qué tienes para él. Eso es lo que está en tus manos. Lo vamos a volver a leer. En tus manos está hacer el debido seguimiento a los clientes, prestarles un apoyo efectivo, que quiere decir estar cuando tu cliente lo necesita, e informarle constantemente lo que tú tienes para ofrecerle. Eso es lo que puedes hacer. Más fidelidad tú no puedes garantizar. Grupo, terminamos con esta frase. Recuerden que el vendedor nace y también se hace. Cuéntenos por el chat cómo les pareció el tema de hoy, qué se llevan, cómo se sintieron, que para mí es tan importante esa respuesta de ustedes, cómo se sintieron en estas dos horas. Yo no sé si es porque yo soy la que hablo, pero a mí estas dos horas se me van volando. Cuéntenos cómo les pareció el tema, cómo se sintieron. No se vayan a desconectar. Les pedimos dos minuticos para que les den una información que sabemos que les va a interesar mucho para sus empresas, para que sigan evolucionando y creciendo en las ventas. Recuerden aprovechar al máximo estos espacios y aprovecharlos al máximo es asistir a los talleres, concentrarse en ellos, descargar las memorias, socializar, aplicar, repasar. Los seres humanos aprendemos por repetición. En la medida en que más estudies, más repases y más practiques, será más fácil que tú lo vuelvas un hábito en tu proceso comercial y en tu estrategia de servicio al cliente. Como siempre, muy agradecida. Recuerden pues que en las redes me encuentran como creciendo con luz. Gracias a todas las personas que me empezaron por aquí a seguir. Entra a la cuenta. Tómate el espacio y el tiempo de mirar si te gusta lo que ves. Y si te gusta lo que ves en la cuenta, te doy la bienvenida a la comunidad creciendo con luz. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por la participación. Por acá dicen, espectacular, apasionante el tema, excelente, con muchas tareas para ejecutar. Muy agradecido como siempre. La información es de mucho valor y nos ayuda a mejorar cada día. Súper, estupendo, muy sustancioso. Muchas gracias a todos. Los dejo con Pau. Pau nos va a dar una información corta y sustanciosa, muy interesante para sus empresas, grupo. Pau, estás en silencio. Pau, no te escuchamos. Ahí me escuchan. Sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Y ven la presentación? Sí. Sí. Listo. Bueno, agradecerles a todos por acompañarnos. Mari, a ti por estos espacios que han sido supremamente productivos. Todos los comentarios y las evaluaciones de todos han sido, pues, bastante agradables. Esperamos, pues, seguir creando muchos eventos y muchos espacios de valor para ustedes. Les recuerdo de nuevo, entonces, ingresar a la página, aprovechar el muro de conexiones. Ahora el espacio de coworking que tenemos para ustedes habilitados hasta el 28 de enero. Y posterior, pues, en otra fecha lo volveremos a habilitar después de renovación. Está publicado también en la página. Recuerden ingresar en el botón hago parte de afiliados, en la parte de beneficios. Ahí van a encontrar toda la información en cada una de las categorías. Entonces, muy, muy invitados. Además de eso, recordarles que ya había muy, muy pocos cupos para el concierto en Aviaño de forma presencial. Entonces, los invitamos para que realicen su inscripción de forma virtual. Ya acá en el chat, en un momento, les voy a dejar el link. Mejor dicho, en este momento, para que ustedes puedan ingresar y realizar su inscripción. Para que nos acompañen en este evento especial, se unan con su familia o con los demás colaboradores de la empresa para que disfruten de este espacio, este concierto navideño con Noche de Jazz, el lunes 6 de diciembre a las 6 de la tarde. De nuevo, mil gracias por estar este año muy conectados con todos los eventos y beneficios del programa Afiliados Primero. Y entonces estaremos en contacto. Feliz tarde para todos. Gracias, Mari. Chao. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz día y éxitos en ventas en este resto de año. Chao.